¡Suscríbete al canal! Te lo dejé anotado. Perfecto. Y arrancamos con esa. Vamos. Así es. No están viendo el canal de los pulpos de Caponi, ¿eh? Esto es la realidad. Ya voy a encender la luz. Tranquilo. Tengo miedo de lo que puede haber si enciendo las luces acá. Ya sé lo que estás pensando. Ya no te quedan excusas. Uf, pará. Perdón, ¿eh? Pero este debe subir el volumen. No te quedan excusas. O sea, ya... ¿Cuántas veces vas a faltar al trabajo siempre que llueve? Es imposible. En algún momento podés no estar enfermo. Ya está. Ya dijiste que es un embarazo psicológico. Ya no te queda nada. Tenés que ir a trabajar. Lo lamento. Te lo hubieses guardado por este día. Tranquilo. Seguí intentándolo. Lo vas a lograr. Uf. Tal vez este sea el último día de nuestras vidas. Tal vez se corte la transmisión. Todo puede pasar, ¿eh? Cuando hay lluvia. Dentro de poco voy a abrir la mesa. Para que ven el amor que le tiene esta gente a este programa. Porque han llegado en un estado paupérrimo todos. La verdad. Empapados, mojados. Se termina. Se termina el verano de mierda. Mirá. Yo no te voy a juzgar. Esta mañana para mí es... Free. Puedes hacer lo que quieras. ¿No te querés cepillar los dientes? ¿Con quién vas a hablar? No te voy a juzgar con nadie. Dios, si no te toca laburar, agradecele a Dios. En este momento tenés que estar en pija o en concha así, escuchando esto. En este momento tenés que estar en pija o en concha así. En este momento tenés que estar en pija o en concha así. En la oscuridad. Epa, ¿qué pasa? Se está tornando... Estoy sintiendo otra cosa. De repente, como que quiero salir de la Kamuki. Algo me llama. ¿Es la energía vital? ¿Qué? ¿Quieres que me levante? Se tornó español. No sabemos por qué. Así son los días. Aquí es el clima. Todo cambia. Todo puede pasar. 11, 71, 13, 54, 51. ¡Ojo! Ahí voy levantando. Me gustaría tener un talento. Pero puedo ser apreciador de cosas. 11, 71, 13, 54, 51. Estamos en vivo. Está a las 13. Escuchando ofertas en arroba.estosblenders. Se torna medio medieval. Todo puede pasar. Muy buenos días. Host Stream. Territorio autónomo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Capital mundial de la tensión social. Dios te quiere destruir. Pero vos sos más fuerte. ¿Qué? 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 Oh, Dios. Se acabó muriendo el tronco, ¿eh? Cha. Escuchame, la bandeja de vinilo ¿La tenés, Juadero? ¿Por qué? Hay que enchufarla nada más Hay que enchufarla y vamos Nunca la probamos No, vengo con todos los formatos Yo ya no confío más en la nube, en la tecnología Yo voy de vuelta al físico Directo al físico Cuidámelo también, es una reliquia Vamos, caballeros La mujer del momento ¡Jalia Moldasky en vivo! Tete Galia Galia Silvio Mucha concha Tete en su bio La otra mujer del momento Jane Groisman en vivo ¿Vos también, Jane? ¿Sí? Sí Sí, es un buen momento Sí Es un buen momento para hacerme ser Pero también es un buen momento para ser el CEO de MacGyver Eso sí Eso siempre es un buen día para ser CEO de MacGyver JRJR Juan Rocco en vivo Por favor, un aplauso para él Abajo, abajo Rocco No, no, Rocco llegó Hoy te recibiste de amante de Escucho Ofertas Sí, sí Lo que estiré la estadía en la cama hasta que dije, no, loco Yo también Yo dije que iba a ir Chicos, habíamos dicho que íbamos, dale Sí, dale Porque este es más oeste, Juanero Funciona la bandeja Acá de este lado te escuchamos como lo que escucho es esto Siento que Juanero está hablando de un Nokia 1100 Y por los parlantes de la terminal de retiro Sí, sí ¿Cómo? Lo voy a perder Y por supuesto, lo mejor detrás de gama en el equipo Ofertas Es el Team Blender También Hola equipo No veo una verga, hoy sí Veo una persona parada Sí Que puede ser Robbie Alex No sé, tiene una gorra Es muy complejo Hay que tener cuidado Porque cualquier persona puede entrar en Blender, ¿eh? Sí, eso va a pasar Cuidado, cuidado Entra alguien y se queda El otro día El otro día estaban todos reunidos El viernes comiendo el anti-gourmet Y a mí se me acerca un chabón y me dice Ey, ¿podemos hablar? Y yo digo, claro Debe ser uno de los inversionistas Me pongo en debutante ¿Qué es el señor Blender? Me pongo en... ¿Es usted el señor Blender? ¿Are you the real Mr. Blender? Me siento y de repente me doy cuenta Ah, ok, estoy hablando con alguien que no sé cómo entró acá Con un random Nadie conoce A la única persona que le cuestiona cuando entras a mí El guardia de seguridad me mira siempre así Sí, ¿a qué venís? Soy el de la corbata ¿En serio? El ey, ey, ey ¿En serio? Ey, ey, ey Ya no lo ey, ey, ey Si saste No lo ey, ey, ey No pasa que pará, pará Vos a veces entras con un look que no es el tuyo Y a mí a veces me confunde No, bueno Te veo con ropa que no es esta Y digo, ¿quién es? Sí, pero porque es un día de lluvia General Hay que conseguirte una camisa con capuchita Claro Ya cuando veas capuchita soy yo Capuchita Dejuri Dejuri La capuchita Capuchita 11, 71, 13, 54, 51 Oye, en un ratito me voy a dar una vuelta por... Si tenemos las habilidades técnicas me voy a dar una vuelta por... Me voy a presentar Los voy a ey, 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 zar ¿A los de adelante? A los de adelante Hermoso Me voy a presentar así ya me conocen Cuando estoy acá parado así me siento como un poco... ¿Se acuerdan de ese programa? Vos se llamaba TMZ Sí, sí, sí TMZ Tipo TMZ Me siento... Ah, el de paparazzis Me falta como estar tomando así con una pajita y... Me encanta Vos hubieses sido un buen personaje Yo estuve en la versión argentina de TMZ Lloro ¿En serio? Ahí va ¿Eso existió? Sí existió ¿Pero pagaron regalías todo? No Se llamaba... ¿Era simplemente trunchaste a Don Orem? Se llamaba de otra manera Tiene otro nombre TMZ Y era... sí TMS ¿Pero hay registros de eso? Hay registros y lo buscan está ¿Cómo se busca en YouTube? Hay que buscar a Juanita Después se lo paso Porque podemos invitar a la persona que lo ideó En algún momento ¿La conocemos o la conocemos? Es muy conocido Es muy famoso Ya sé quién es Ya sé quién es No lo voy a decir Pero me imagino que ya sé quién es Y era un programón Era él Che, ¿por qué no ponemos un... Vos, Galia, que me voy a deciros acá ¿Qué? Un... Un TMZ Me encantaría Yo estoy para esa, ¿eh? ¿Podemos hacer nosotros un TMZ acá? Sí Hagamos el piloto acá ¿Por fuera de Escucho Ofertas o dentro de Escucho Ofertas? Para mí podemos hacerlo dentro de Escucho Ofertas Podemos probarlo Pero que tenga potencial de vuelo por fuera de Escucho Ofertas Claro Hacemos el pilotito acá Después le cambiás un par de cosas Y bueno, el conductor va a ser el amigo de Juanita Claro O sea, necesitas un frontman del chimento más grosso Claro, sí, 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 necesitas alguien pesado Y después nosotros tenemos que tirar mierda parados de distintos lugares Claro, claro Y además, tenemos disponible el horario del chimento en este medio Claro La tarde, claro ¿Sí? Mediodía El horario del mediodía tarde ¿Se hace solo? Yo se lo digo Produciendo en vivo Avísenme cuando deja de llover y yo Y vas a arrancar el programa cuando termine de llover O sea, nunca porque O sea, jamás Hablame de vos, Galia Galia, Galia ¿Es tu primer chichi? Sí El primer chichi Porque empezó con Moldaski Pero después No, pero Fue Galia Sí, sí, no, no, no Galia No, no, no Bienvenida Bienvenida al mainstream ¿Cómo se sintió? ¿Leíste todos los mensajes? No ¿Los 4.500? ¿Los 10.000? 10.000 Para nada ¿No? ¿Nada? No, no, no Había muchos en apoyo No era todo No fue todo que te atacaron No fueron todos los trolls libertarios No fueron todos los trolls libertarios También había mucho Honestamente, siento que Siempre pensé que me iba a afectar mucho más El día que me pasara una cosa así Y no siento que me afectó ¿Te llegó cuando estabas lista? Un poco No sé si es porque estaba lista O porque quizá fui cancelada por gente que No, no, no Esto es Esto es Buenísima foto, eligieron Ahí está Buenísima foto, eligieron La hija de Roberto Moldaski Y me salió Marcelo Y lo de Virgo A Javier Milei Y generó polémica en las redes Genedó Le dijo Virgo al presidente Es verdad Hay que decir Para mí Yo le escribí ayer a Gaby Sued Que es el periodista Que me estaba haciendo la nota Que yo Durante toda la elaboración Del concepto de Virgo Nunca lo nombró el presidente Y él me hace la pregunta Javier Milei ¿Es un Virgo? Encerro Lo que yo respondo Y sostengo Que sí Pero digo Fue esa pregunta La que hizo que la declaración Sea viralizable Claro Y no todo el resto Entonces leí que la verdad Es un buen periodista Porque sin esa pregunta Era yo haciendo la pizarra Sí, claro Es que lo agarrás Es un clip de un minuto cuarenta Más o menos Lo agarrás Y está muy bien explicado Todo No es que Gaby Entró a Futuro Que dijo Es un Virgo el presidente Es un Virgo Y ahora no le invitamos Trabaja más acá Nunca es un soaking En su vida No, no Venía hablando Como mejor socióloga del país Venía hablando De un tema Y... Uh... No, ya está Ya está No, eso Siendo que quizá No me afectó tanto Porque no me cancelaron Los míos Digamos Me cancelaron Los libertarios Y en algún lugar Es como que tiene Muchísimo sentido Eso Digamos Que ellos me cancelen a mí Yo los cancelé a ellos Como que no que me sentí ofendida Porque me decían Gorda, incogible Surda ¿Quién dijo eso? Mucha gente me dijo Gorda, incogible Así que necesito Que profundicemos la cosificación Porque estoy débil Igual sos incogible Para ellos Porque ellos nunca Podrían cogerte En ese sentido Y vas a estar muy flaca Y muy cogible Te lo aseguro Hay cosas que son trolos Si no se dan cuenta Dios mío No le gustan las mujeres No le gustan Los fisicoculturistas Hay algo ahí Más que a los trolos Le gustan Sí, porque en general No son Has explotado, bro Sí No, y musculada Musculada Y algo que me volvió Loca de la polémica No sé si lo percibieron Que es que Ellos toman el guante O sea, los virgos Tomaron el guante Como que ellos Solo se auto percibieron Virgos No sé cómo explicarlo Yo hablo de un género De personas Y toda una serie de personas Salen a responder Como diciendo Nosotros somos los virgos Queremos responder Como que tomaron el guante Y no es que yo dije Los libertarios son virgos Claro En todo caso dije Mi ley es virgo Pero bueno Y ellos como que todos Dijeron Somos los virgos Queremos responder Es como que griten Pelotudo en la calle Y me de vuelta Te hiciste cargo Pa Claro No es que yo dije Bueno, nada En fin Pero no Me causó gracia Me causó gracia Tuve No me afectó nada De lo que pasó Sino más como la potencialidad De cosas que podrían llegar a pasar Viste el vacío No, no De acá en adelante Va a ser cada vez peor ¿Sí? Y date cuenta Que algo está pasando en Blender Sí Ayer Robert hizo blackface Directamente O sea Yo vi una foto de eso Y el tweet de Susy Dije listo Directamente salió a ser blackface Hay algo acá en el estudio Saca la Está muy irreverente Es como un colegio tomado Esto directamente Son las vibras Que se están manejando Son esas Sí Son colegio tomado Y hace muy poquitito Que arrancó esta temporada Esta es la cuarta semana hermano No tenemos una semana Sin polémicas No, no Es verdad Literalmente no hay una semana Sin polémica Y esta es la primera Que sale esta semana Me da miedo Que nos volamos adictos A la polémica Que ya la gente Venga acá en busca De la declaración picante Y cada vez nos ponemos Más boludos Puede ser Puede ser Pero bueno Eso lo decide usted El supremo Suprema Si el número sube Acá somos capaces De hacer cualquier cosa Somos Los títeres de carne El Mickey Mouse Masoquista Somos full títeres de carne Estamos re para Su diversión Ustedes casi Mi sueño Voy a hablar con Caponi Para esto Para armar esto Mi sueño es que Este programa Directamente lo puedas ver Con un joystick Entonces si querés Que me mueva así Como un sim Lo manejás Un día sim Un día jugar con Hugo Algo así El día sim Me copa Claro que sí Sabemos que te copa Te copa el día sim Es hora de hacerle La intervención a Juanita De los sim Juanita en cualquier momento Está tipo en el multiverso Hay que rescatarla Juanita no te llamás Marcela sim Tengo miedo No tenés dos hijos Que estás yendo al colegio Cuatro piletas No sos millonaria Y no mataste al papá De tus hijos Cuando sacaste la escalera Soy pobre en los sims Y lo cumplís Y después vivís tranquilo No hay neurosis en los sims Hay un lugar igual Donde vos fantasías Con ser linchera Y jugás a eso en los sims La vida que no te querés arruinar Acá en carne y hueso Te la arruinás en los sims Tenés un sim falopero Que se come a los bebés No te hace nada Falta al trabajo No se baña Hace ¿Quieto rojo? O cuando no le has de comer Cuando no comen son muy lindos Feliz con muy poco Cuando no comen son muy lindos Juan Rocco Duras declaraciones del canciller Rocco Sobre los chicos en Chaco Una madre Teresa Un saludo Ahí está Ya está ¡Uh! Ya está. ¿Sabés qué? Inventaron la lluvia para escuchar esta canción, Juanero. Vamos que arranca. Hoy hay pizarra de Galia, ¿eh? Redobla la apuesta por lo que veo, ¿eh? Profundizar. Recoge el guante y te lo tira en la cara. Smell the glove. No queda otra opción. No queda otra opción que profundizar. Hasta que no le conteste el jabo, no paramos. Un poco ese es el objetivo. 11, 71, 13, 51, 52, 51. No hay consignas todavía. Para mí la de ayer era buenísima la consigna de qué perfección tenés en la imperfección. O al revés. ¿Cuál es tu imperfección? Claro. ¿Cuál es tu imperfección? Vamos a dar... Pero no me digan. Como que yo siento que tengo que decir algo re específico, ¿entendés? Como tengo una... Defectos. Por ejemplo, ¿qué es...? No me tienen... No me tienen... En el cachete que me molesta, Ander. No me tienen... No me tienen que contestar. Es una pregunta retórica para plantear. ¿Por qué Ryan Gosling es Ryan Gosling y yo soy Brian Gosling? Como si me acomodabas dos, tres cosas... Es muy fina la línea. ¿Es muy fina la línea? Es un cromosoma... Sí, sí, sí. Es eso. O menos. O menos. O menos. Se copió mal el ADN y te salió un tercer brazo. Sí. Tan fino. Caponi. Tengo seis mensajes. Caponi está en una, ¿eh? Está en una. Caponi va a descubrir el futuro, ¿eh? ¿Está al límite de ser el genio más grande de la humanidad o un incomprendido? Bueno, es lo que dice el jabo, ¿viste? El éxito es lo que divide a un loco de un genio. Claro. Tiene razón. O un genocida. O un genocida. Me preocupa con cuánto tiempo vamos a tener esta iluminación porque a mí las ojeras se me profundizan mucho. No, termino, te prometo. Pero mirá qué son esas ojeras. Son bellísimas, Galia. Las tenés que llevar con orgullo. Es tu sexy dañado. Mirá la jirafa que se pegó, Galia. La hija de Moldaski llegó drogada hoy al estudio. ¿Es drogada? Llegó dura like a stone. Soy dura. Una línea menos para el polaco que está duro, duro. No, me voy a sentar. Me voy a sentar. Me voy a sentar. ¿Saben por qué? Porque Illaquino no se vende. Pero escucho ofertas. Pion, 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 pion. No les saques el tema, no les saques el tema rojo igual, eh. Estaba muy metido. O sea, estaba... Cuando le pasaste In the End, se... Sí, arrancó con Linkin Park. Era como Chester, llame con vos. Mirá qué día hace. Y aparte me acuerdo de, no sé si lo vieron, el Edith, que es hermoso, que está cantando Chester Bennington. Y en el estribillo dice, in the end, a Nisman lo mataron y queda perfecto. Es exactamente eso. Es una belleza. Sí. Cómo la vio el tipo. Cómo la vio, por eso después también. ¿Nisman? A Chester Bennington. Y Chester. ¿Vieron qué hora que encendí las luces es peor? Se siente como el colegio cuando llovía. Se siente exactamente cuando llovía en el colegio. Cuando llegaba la maestra, viste que decías, no viene. Era ni cuarto, estaba llegando tarde. Ya está, faltaban cinco minutos para la gloria y caía. Gran meme, gran meme también. Yo gritando, no llega la vieja de lengua, la vieja de lengua. La vieja de lengua. Me pasó una vez con, ahí viene el pelado. Termino de decir el pelado y entra el pelado. Bueno, pero no es tan hostil decirle pelado a un pelado. No, pero era... ¿Era un pelado asumido o era un pelado en proceso de pelado? Estaba quedando pelado y aparte era en el año 2001, todavía no... No estaba aceptada. No estaba aceptada la falta de respeto abierta a los docentes como hoy, que le podés pegar y no pasa nada. Todavía, digamos, no estaba esa doctrina. Entonces el tipo me dijo, bueno, Ruboco, encima era hincha de estudiantes, sé que nos llevamos mal. Ruboco, vamos a charlar. Y me dice, es evidente que soy pelado. Como, es verdad. Gran respuesta. Gran respuesta. Estoy al tanto de esto. Estoy al tanto de que soy pelado. Pero me parece una falta de respeto. Gritarlo así, estoy llegando. Bueno, tenés razón. Listo, listo. Muchos... Acá hay muchos... Rocco y Juanita, por lo menos. Galea y yo, no sé, pero Rocco y Juanita han tenido grandes problemas de conducta en el colegio y se han peleado con muchos profesores. Tres secundarias. ¿Cuál es lo más cerca de amonestaciones? Suspendido. Muchas amonestaciones. Suspendido, tres días. Suspendido, tres días. Vaya a su casa a pensar. Vaya a su casa a pensar, sí. Muchas, muchas. Yo me... ¿En qué pensó? Ya está transformado en un pensador de tantas veces. Claro, me mandaron a pensar. Y tanto me mandaron a pensar, tuve que ir a estudiar filosofía. No me dieron opción. La materia gris. Claro. No me dieron opción. Vos también, conflictiva. Yo sí, sí. En el primario era más discutidora. Yo te discutía todo. Ay, Dios. Todo. Todo. Todo me parecía que estaba mal. Todo me parecía que era injusto. Todo tenía un dejo fascista. Repito. Tremendo. Es como tener a Lisa así. Yo como la nena esa. La de Escuela de Roques. Yo como la nena esa que me encanta el video que se virarió ayer de la nena que le dice el papá. Das cringe. Ah, lo vamos a ver. Es una nena muy adultizada. Igual estoy contra filmar niños. Ay, bueno, perdón. Pero me causó mucha gracia el video. Basta de filmar niños. Bueno, puedo empezar con otra cosa si quieren y cuando estén cómodos empezamos a filmar a los niños. No, no, está bien. Ya está. No, hablando. Es culpa del papá. Hablando. Es culpa nuestra. Obvio. Es que somos víctimas de los virales. Claro. No habrá dudas. Víctimas del vaciamiento. Sí. Queremos consumir cosas que no nos hagan pensar. No es mi culpa que sea una niña. Como Cintia Fernández con las hijas. No te sabés todas. No te sabés nada. O sea, no. Buena joda. Es preocupante ya. Un tipo de 37 años que no se hace hacerse el que se la sabe todas. ¿Por qué habla de mí? De qué fachas. ¿Por qué habla de Sofía Gala? Sí. Muy Sofía Gala esta. Es la verdad. Y por otro lado, o sea, me sentí un poco... Es como el abajo del auto en dos segundos. Volví a tu casa, nena. ¿Por qué vos, por ejemplo, mirás mi Instagram? No tendrías que ni mirarlo directamente. O sea... Tengo tres cuentas distintas. Te voy a bloquear. Tengo tres cuentas todas. O sea, no te sirve de nada bloquearme. Tiene 15 cuentas de Instagram. Yo siempre atento a todo lo que vos haces. Y si algo no me gusta, voy y te lo digo porque lo tenés que mejorar eso. O sea, ¿qué te querés hacer? El papacanchero, el joven, el que... ¿Pero a vos te molestas? ¿A vos te molestas? O sea, no, me das cringe. Soy joven, boluda. Es el chabón le habla como un par. ¿Quién es de 37 años? 37 pirulos tenés. La piba ubicándolo, claro. Me das cringe. Digo, tengo un rap así, ¿no? O sea, tipo buena onda, pero... Me trataba de ser un poco más firme con tu vida. ¿Más firme con tu vida? ¿Me explico? Estás fríjoleis. Estás dando cringe. En una foto, en una foto así fumando en pucho, ya sé que querés intentar ser una persona joven porque todo el tiempo te estuviste manteniendo con gente de 20 años que está perfecta. Uy, la domada que le pegó, boludo. No te adujes. Lo único que das es cringe. Qué duro que me das es cringe. Parece que es alguien raro. A mí me vuelve loca ese. Un poco tóxica la hija para mí. Bueno, es la hija. Es la hija. Las hijas son tóxicas con los padres. Eso es así. Obvio. Es tu papá. ¿Lo filmó algo que es un... Edipo. Papá. Papá. Edipo. Está medio relación de nice guys. Sí. La peli de la que siempre hablo, pero es muy relación de nice guys. No digas cringe and stuff. And stuff. Yo hay cosas que yo veo acá en la rutina y ya creo que no entiendo si es bait o no, que si es real o no. Por ejemplo, Leo. Leo. Esto es Argentina. Argentina 2024. Cintia Fernández versus Sherlock Holmes. O sea... Lo escuché recién en la radio viniendo para acá. O sea... ¿Quién lo estaba cubriendo? Tenenbaum. Tenenbaum. A mí imagina que escuchabas a mí. A mí este tema me pone... Claro, no, no. Me pone loquita. No, no, no. A los fans de Sherlock. Sí. Pero a ver, no entiendo. ¿Por qué es Moriarty? Se enojó. Siempre fui para Moriarty. Cintia Fernández. A ver. Una semana faltaron. Dos pruebas. Pruebas. ¿Qué? Y encima después de estar ocho horas... Ayer estoy indignada. Mandé una nota, pero no puedo creerlo. Ocho horas en el colegio y las maestras usan en mandarte tarea. ¿Para qué? Porque ya no llegaron con el tiempo de hacer lo que tenían que hacer en el programa y te lo mandan a vos como padre, boludo. Un domingo tenés que estar haciendo tarea. ¿Por qué? Están ocho horas en el colegio y le mandaron a hacer una lectura de verano que le toman pruebas sobre la lectura de verano que la lectura de verano tiene 115 páginas. Wow. Cada libro. Uno en inglés, uno en cartellón. Cada libro. Mira la cara de sorprendida de Cintia Fernández. La lectura de verano tiene que ser opcional o hacer un libro más entretenido. Le mandaron Sherlock Holmes en inglés. Sherlock Holmes. Es el papá de Cami Holmes. Pará, pará. Es Sherlock Holmes. Hizo como... ¿Quién sos Sherlock Holmes? Conan Doyle de acá. ¿Quién sos Sherlock Holmes? La vota de Doctor House. Le mandaron Sherlock Holmes. Mirá, yo no sé por dónde empezar a responder esto. Hacé la pija, hermana. Empieza el TMZ. Empieza el TMZ. Es un tema que a mí me pone del ojete esto. Del orto me pone. Yo siento, perdón, que te estriguerió por todos lados y al final te pegó una como innecesaria, como encima ubicando. Me pateó en el piso. Faltaba que le diga, y Juanita Groisman, andate a la mierda. Esto es para la boluda de Juanita Groisman. Y Laurita Fernández. Hay una... Cintia Fernández hizo un escándalo muy correctamente y tenía toda la razón del mundo contra su ex marido, el padre de sus hijas, porque no la ayudaba con la cuota alimentaria, no pagaba su cuota alimentaria que le correspondía y en otras cosas no pagaba la cuota de la escuela de las hijas a las que manda, que manda una escuela carísima a las mamás. Tenía toda la razón del mundo. Es responsable él de pagar también, al igual que ella, la cuota de la escuela. Ahora, ¿para qué las mandás a una escuela difícil y cara, bilingüe, si después te va a molestar que la escuela funcione? Para estatus social. Claro, que haga lo que tiene que hacer la escuela. Porque pagan para... ¿Cuál es el estatus que está buscando? ¿Que tengan un uniforme inglés y vayan a la escuela bilingüe? ¿Ese es el estatus? Sí, pero si es arribismo. Es... No, yo no... Si la cultura argentina es arribista. Es vivir en Nordelta, pagar una escuela cara para que los niños de laboratorio hablen con otros niños de laboratorio y después los mandan a la universidad de laboratorio para que hagan todo el funnel y nunca te dan contacto con la vida real y les den miedo. No hay contenido en eso, no hay contenido. Es simplemente tipo ir a la escuela, no hacer nada. La tarea no es para ella, es para las chicas. No te mandan a vos la tarea. Sí, pero la tiene que cuidar a la chica. Ella un poco siente que se la mandan a ella. Y se la mandan a ella. No, igual es verdad. Perdón, ¿eh? Al que abro una madre. Sí, te voy a decir algo. Es cierto que están ocho horas en el colegio y no te digo lo de leer Sherlock Holmes, me parece una imbecilidad total. No espero, digo, más que de ella. Paren, paren, paren. No, no, porque bueno, no coinciden en general. El culo de Cintia Fernández le ganó a mi candidato Guillermo Moreno. Eso es cierto. Ahora. Es cierto. Factos. Qué culo. Las ocho horas en el colegio y la tarea, y la verdad que sí, todos los días es un garrón. Pero yo también tuve una hija que va ocho horas al colegio y también tiene otras actividades. Entonces está bueno por ahí que si vuelves al colegio y además te irá a tarea, no puede hacer otras cosas que te pasar. Desde ir al psicólogo o a guitarra o a un taller de arte. Y sí, va un montón de horas al colegio. Eso puede ser, pero me parece que el error en todo caso es subirlo a Instagram y quejarte de que haya escuela porque eso valida frente a las nenas el discurso de no hay que hacer tarea, la escuela es una mierda y le sacás autoridad a la institución además. Bueno, yo me acuerdo. Uno puede quejarse. Estamos en situación de padres contra escuela en guerra. Hace fácil 15 años. Eso no ayuda a nadie. Pero imagínate, puede ser una inútil la maestra. Ahí están también los resultados de la calidad educativa que va, vos hablás con chicos menos de 18 años y está complicado. Bueno. Está complicado. Abran los colegios. No te digo que están traumados del colegio estos dos. Mal, mal, mal. Esto es complicado. Se triggerean. Lo mío es una defensa a la escuela. No, yo soy la directora del colegio y veo que llega Cintia Fernández y digo, uy, la concha de mi madre. ¿Cómo vas a mandar un mato a la escuela? O sea, que hagan lo que quieras, pero no valides. Hay un flagelo que es los papis y las mamis del colegio rompiendo de las pelotas a los docentes. Porque está la cultura de yo te mando, yo te mando y entonces te suelga. Y que saben de educación y que saben lo que hay que hacer. Enfrente de las criaturas vos estás validando básicamente un discurso de tipo, no sé, leer está mal o, ¿cómo vas a decir tipo 115 páginas es un montón enfrente de, ¿se entiende? Pero para un verano entero. Igual esas nenas deben haber escuchado cosas mucho peores. Vos podés pensar que es un montón, pero decirlo enfrente de las criaturas es básicamente decir, no vas a poder. Una vez cuando estaba en TEA, terciario de periodismo, donde va mucha gente que les explico, no podés legitimar TEA, pero cuando llegas el primer año, después hay una selección natural, pero cuando llegas el primer año hay mucho joven que no sabe qué quiere hacer de su vida. Claro, periodismo. Entonces dice, voy a hacer un terciario de tres años de periodismo y la liquido. Y no hay gente que quiera estudiar ni formarse ni nada, es como un poco se la sacan de encima porque el papá o la mamá les exigen que estudien. Gano un año. Algo tenés que hacer. Y me acuerdo que una vez una docente atinó a darnos un texto para leer un texto porque es una facultad muy práctica que no sueles leer mucho y le dijo, ¿qué? ¿Nos diste algo para leer? Esto no es la uva. Está muy bien. En los terciarios de periodismo pasa siempre. Tuve muchos compañeros que se quejaban de que teníamos que leer un texto que creo que era para periodismo cultural. Eran 100 páginas. Venías de hacer el CBC y era como, sí, obvio, tranca, lo leemos para mañana. Indignados como, yo no voy a leer esto. Yo no pago esto para que me den yo no pago para leer. Yo quiero ser periodista deportivo. ¿Por qué tengo que saber leer? Totalmente. Tengo un traje. Y me gusta el fútbol. Y me gusta el fútbol. Ya está. Y después leen mal los penetes. Por eso yo trabajando en medios no conocía a nadie que haya estudiado un terciario de medios. Creo que Gali es la primera que haya estado en un terciario de medios y trabaja en medios. Yo también. Bien, Juaní. Dos. Dos. Pero también. Y en esta mesa. Lo más lindo es todo lo que es tallera y que te llevan a la radio. A ver, juguemos al redactar una noticia. El informativo. Te hacen leer un informativo. Como el Juliana, Juliana periodista. Te hicieron leer un informativo. Era pésimo. Miren, estoy entrevistando. Y después jugás a la tele, también jugás a la radio. Sí. Jugás a todo. Es como ir a los juegos del abasto. Es los jueguitos del abasto para gente grande. O sea, está en la misma zona. Boludo, qué lindo que era el museo de los niños del abasto. La puta madre el supermercado del museo de los niños. Siempre es espectacular. Soy muy viejo. Los niños jugando a hacer cajera. Es espectacular. En 10 años no va a ser divertido el juego. No. Bueno, pero en eso... Está bueno porque para mí era el armocoto. Y ya de chiquito iba tomando nombres y después que está atrás... ¿Te acordás? ¿Usted es el que estaba en los juegos de los niños? Viene el mismísimo Alfredo Cotto. Me gustó que pusieran el tema de Nicole porque yo una vez quedé muy traumatizada. Una vez que Nicole Neumann subió una historia de Instagram haciendo una tarea de números romanos con las hijas y en la historia decían miren el día tan lindo que está y uno acá haciendo tarea. Y las niñas mirando tipo... Bueno, pero es lo que hay que hacer. Mirá la fracasada de mi hija. Mirá la fracasada. Mirá la dos boluda. Yo me voy a la mierda. A la edad de ella yo se estaba ganando una tonelada de guita. Estaba tomando el culo flácido de mi hija. Nunca va a poder ganar plata. Palito, palito. No, no está... O sea, obvio que es una paja la escuela. Obvio que es una paja que los chicos vayan a la escuela y hacer tarea con los pibes. Yo soy antitarea. Cuando me ayudaba en matemáticas yo lloraba y él me ayudaba tipo... No puede ser tan boludo y yo llorando. Era como todo un estrés. Entiendo que es una paja pero estaría bueno como no dejarlo tan explícito para que los pibes por lo menos mantengan durante lo mayor tiempo posible el edad. Está bueno la escuela aprender. La escuela es como Papá Noel. Es una ficción que los adultos te tienen que contar y sostener para que vos seas después una persona funcional. Claro. Si tus padres boicotean esa ficción vas a salir... Todo el sistema está mal. Fue bastante así. Muy rápido el Supremo. Muy rápido. Está bien. No, es verdad lo que dice Rocco de que... La realidad es que la escuela mucho... Si se bajan tus viejos de la causa no queda nadie. No queda nadie. Pero imaginate que en Navidad abrís el regalo es una poronga y vos padres decís qué forro ese Papá Noel cómo te odia. Cómo te cagó Papá Noel. Cómo te cagó Papá Noel. Ese tipo no te quiere. Te portaste tan mal este año. Hablando de la escuela en serio me pareció que hoy teníamos derecho a faltar a trabajar. Claro. Me pareció que hoy era redia de escuela para faltar y lo pienso cada vez más en serio. Te digo es peligroso. Cada vez más en serio. Es peligroso. Yo estaba para conectarme de una webcam en casa. Y vuelva la pandemia. Era tipo... Uy, tengo dengue. Los streamers que más laburan. Los streamers que más laburan. Ay, tengo que ir a este lugar que queda a 10 cuadras de mi casa a comer chimpá y hablar de las cosas que me importan por tres horas. Que me vean 5.000 personas. No, pero mira, por ejemplo, ¿por qué nosotros hoy nos despertamos con esta lluvia insoportable y dijimos tengo que ir a trabajar igual? ¿Por qué hicimos eso? Porque fuimos al colegio. Porque aprendimos que hay un orden y una ley por encima de nosotros. Nos han domesticado bien. La ley de LOL. Vivimos en una sociedad. Exacto. Parte de ir a la escuela es que tu mamá te enseñe mirá, yo te quiero mucho, te amo y si quisiera te protegería de todos los males del mundo pero hay una ley por encima de mí que me obliga a mandarte a la escuela y a que lea Sherlock Holmes. Si fuera por mí no lo leería pero me obligan. Es así. Igual es importante. Mi mamá no me hablaba así igual. Me encantaría que... Mi mamá me tiraba la ropa en la cabeza y me abría la persiana y me decía ¡Levántate! ¡Vos muera! Por eso no quiero a nadie. Porque acá se habla mucho de Moldaski y padre pero... Claro, Moldaski y madre. Moldaski y madre es primero la responsable de que sus hijos estén formados. Como la mayoría de las madres. Eso vamos a decir a favor. No porque mi papá no esté formado pero la que ponía orden en ese sentido la que nos hacía estudiar en ese sentido era ella pero sí tengo que criticarle que todas esas anécdotas que cuentan los niños de que la mamá los vestía a la mañana me calentaba la camisita yo iba al colegio de Wall y ahora a todo esto engancho con un video aunque no lo crean cuando iba al colegio de Wall en un colegio inglés Ah, o sea así postre de Wall Se hizo igual de Wall era un nene de nueve años vestido de traje y corbata con blazer o sea miren claro miren como quedé actualmente es lo mismo pero trash o sea esto es como yo quería ir vestido claro mirá que me quedé en ese momento íbamos todos en fila a la picadora de carne pero uno de los popes era un Taylor Joy los Taylor Joys estaban ahí los Taylor Joys ¿conocés a Anna Taylor Joy? bueno a esa la mandaron muy de chica ya la mandaron al exterior pero el hermano era los Taylor Joys estaban estaban ahí yo me enteré ahora ahora cuando se hizo famosa ¿no extraña? sí claro ¿iba a tu colegio? era compañera mía me estás jodiendo era compañera mía buenas fotos escolares lo mentí Guillero dale hermano se sentaba al lado mío te voy a contar la verdad me estás jodiendo vamos de vuelta dale ¿vos sabés que era compañera mía Anna Taylor Joy? ¿no extraña? ¿eh? ¿campito de dama? sí me estás jodiendo no te estoy jodiendo se sentaba adelante mío yo le olía el pelo así como Fátima ¿olía bien? como Fátima olía como como los dioses del Olimpo ¿y ya sabías que iba a ser una mega estrella? ¿se notaba? tenía tenía iba mucho a a drama no hacíamos teatro hacíamos drama obvio tenía no se llama musical ¿cómo se llama lo de fin de año? ay teníamos un una obra de fin de año que se llama obvio pero tenía un nombre en inglés protagonizaba todas las obras te amo todas las obras de fin de año me imagino a Guille protagonista en el musical de fin de año al mediodía los varones iban a jugar a la pelota y yo me iba drama ay Dios tenía una bufandita el súper heterosexual Guillermo Aquino el súper heterosexual Guillermo Aquino que en ese momento ni siquiera tenía la masculinidad frágil o sea precursor ¿te suena? sí el concert me dicen acá el concert el concert el concert ah la concha tenemos concert hay concert ¿por qué? he estado en muchos concerts y bueno y Anna Taylor Joy estaba en muchos concerts también eh luchábamos por los papeles por el mismo papel y lógico lógico ¿y quién ganaba? vos no Anna Taylor Joy pegó un par más eh pero por cuestión de cupo para mí directamente y ya en ese momento existía la desigualdad de género pero al revés el cupo ario existe existe el cupo pelo de sirena necesitaban un rubio viste que en los colegios era medio así tipo bueno el rubio que actúe claro che Manu Jove acaba de tuitear sí parece que es un día de anuncios en el gobierno muchísimo hermetismo respecto al tema pero se viene algo fuerte hermética viste genial el clima reacompaña por suerte alguien sabe a qué se puede referir le escribí que claro respondí por privado y me respondió nunca había visto tanto hermetismo sobre un tema bueno ¿salen los cloners hoy? reyye para mí tienes que ir a buscar a Jove Jove está acá está en el edificio Jove está acá no sabemos está en el edificio Jove y con la lluvia que hay puede ser que todavía está acá ninguno de ustedes tiene una puta fuente claro no hay una puta fuente no hay una puta fuente si no hacemos periodismo boludo Ariel Black Times New Roman no hago periodismo y quiero decir que no hago sociología ¿a quién querés que traigamos? decime no digo que le escribas no que le escribas a algún contactito a un contacto yo estoy más lejos que nunca de tener un contacto de gobierno mientras tanto te pido no sé cuál es el es si le decís virgo al presidente no el video 6 no sé de qué se trata pero le hice toda una entrada y ahora me parece que tenemos que verlo a mi ex compañera de colegio Ania Ania Taylor-Joy que estaba enamoradísima de mí ¿en serio? sí, sí, estaba enamorada de mí yo le decía que tenía los ojos muy separados bueno, lo que nos faltaba era que nos cancelen Ania Taylor-Joy Ania Taylor-Joy Ania Taylor-Joy de la República Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires pero me sorprende que nos sorprende que hablen ¡uh! está hablando de argentinos tiene momentos full porteño y tiene momentos latinas yanquis que dicen rari las palabras una mini hipoteña una mini hipoteña es más arriba ¿qué es de zona norte? claro, claro es del eje pero tampoco es Nicole Neumann perdón perdón ¿quién es rock? es el mejor video del planeta urgente uy, uy, uy está Manu Joven en línea, chicos ah, perfecto está jugando Manu Joven está en línea pero está tipo desde la cocina hablando el hombre primicia sí hola Manu ahí tipo hola Manu, ¿estás ahí? estoy acá más fuerte no se escucha lo escuchamos muy bajito estoy acá tengo que editar ahí está ahí te tenemos Manu ahí te tenemos Manu nos inquietas con lo que con la que tiraste con el tuit que tiraste ¿qué va a pasar Manu? está confirmadísimo que hay algo fuerte hoy ¿pero qué es eso? periodismo había muchos rumores periodismo Twitter muchos rumores en dos horas una bomba había muchos rumores había muchos rumores sobre un anuncio que tenía que ver con tema de derechos humanos 24 de marzo algo por el estilo un super bait no, bueno eso un super bait pero eso anuncio llegará probablemente más cerca del fin de semana probablemente el mismo domingo no tiene que ver con eso por lo menos lo que anticipan los pocos que hablan porque uno pregunta che, ¿por dónde va? no, ¿cómo te enteraste que anunciamos algo? silencio total no te puedo decir nada lo único que me dicen es de esos temas que van a estar hablando todo el día de eso o sea que doble pijazo ofensa y en realidad es para tapar algo que va a ser más terrible o sea, se va a venir un pijazo por el 24 de marzo pero hay otro pijazo o Videla está vivo y esa es la noticia que tienen Videla está live lo resucitamos como how Videla return lo terminamos y a Jon Snow puede ser que tenga algo que ver con el tema de lo que se viene hablando estos últimos días que son los despidos que va a haber tipo como 70.000 despidos en el estado una cosa así mira Juan hay en el gobierno internamente siempre definen todo en dos líneas la economía real la economía real o no digamos todo lo que tiene que ver con uno puede pensar en CEPO de organización cualquiera de esas cosas y hay todo lo que define como batalla cultural ejemplo lo que pasó el 8 de mes mentir a la mujer con el cambio no merezaron de las mujeres son esos dos los ejes de comunicación y de anuncio del gobierno hoy pregunté es batalla cultural o es economía mix de las dos cosas me dijeron claro sí, bueno o sea van a indultar a los genocidas y además va a haber que pagarles algo hay que pagarles hay un impuesto retroactivo sí en dólares por supuesto no, es lo que sabemos hasta ahora perfecto ni siquiera confirman si lo va a decir Adorni en un rato la conferencia Adorni que iba a ser a las 11 se postergó va a ser 11 y media todos los días hasta las 11 me va a caer la pizarra no, decirle a Adorni que la tire un poco después un poco antes y bueno puede tener que ver con algunos videos que se han viralizado con el tema Virgos puede ser que esté direccionado opa me encantaría la secretaría de ponerla me encantaría el ministerio me encantaría que Adorni responda el nombre de los Virgos para el piberío Incel en el chat hay teorías buenísimas tipo un dólar 30 mil pesos como sí van a anunciar podría ser cualquier cosa es como que el gobierno te diga cuando llegues a casa tenemos que hablar la mente vuela puede ser ¿qué va a pasar? que hice perdón perdón desde ahora gracias Manu estamos atentos a los acontecimientos por favor te podemos llamar en cualquier momento vos cuando quieras gracias Manu gracias lo paga Robby muy bien Manu Jové el hombre primicia lo pueden escuchar todas las mañanas en Desayuno Intermitente por supuesto aquí mismo en Arroba esto es Blender el unicornio del stream y ahora me meto mira arranco con Adorni de algo dijo el 12 y después me meto en el Galia Gate fuerte porque Galia Gate apareció me encanta hablar de mí misma así que estoy ansiosa apareció en todos los canales hacemos todo esto para hablar de nosotros mismos para qué está todo este equipo si no es para hablar de nosotros mismos así funciona primero Adorni ¿ya hizo algún tipo de referencia a la marcha del 24 o tengo entendido? a ver es el video 12 Adorni si ve a pocos días de asumir algunos personajes que en pocos días probablemente se apropien de la marcha por la memoria la palabra apropiar no pero si no vas pedazo de un bullón por estos meses cayera por estos meses cayera inclusive a pocos días de asumir algunos personajes no entiendo que sería apropiarse de la marcha del 24 era de ellos era de él claro él mismo rescató a los nietos no entiendo muy bien obvio ¿qué? ahí está ahí está todo ojo para Adorni salió a defenderse ahí tiene razón porque se empezó a viralizar los videos de él jugando nosotros lo pasamos claro y él aclaró que son viejos y la guita que cobraba de cafecitos de ahí era para donar así mismo al hermano ¿a qué donaba Adorni? ¿a una caridad? a don es la asociación de pelados argentinos para chicos que se han quedado sin techo de pelo medio su blender y que no pueden para pelados que quieren aprender a ser voceros y otras cosas entro al Galia Gate me sorprende que no hayamos pasado este video ayer no, no, no esto ¿tienes Adorni? ¿o sos vos? esto es concert ¿sos vos, Guillero? la puta que me parió yo no autorizo no, es espectacular soy de Artagnan la mandó Cecilia esta foto gracias cuando hacía el concert de los tres mosqueteros gracias espectacular mira lo que era nuestro pequeño era lo que es el super heterosexual guillacino de la infancia eras como vos llamabas el niño que bailaba ballet yo quiero protagonizar yo quiero protagonizar yo era Billy Elliot nuestro propio Billy Elliot estaba muy contento me aternura era el mejor día de mi vida para mí ahí ya tenía unas vibras de Ryan Gosling vayan Gosling bailando el club de Mickey Mouse sabía que energía ahí este es mi club de Mickey Mouse este es tu club de Mickey Mouse por ahí hablabas en español decías voy a matándose a todos no, hablaba en inglés pero cantan mi canción era en inglés el contento la obra era en inglés como crear el nivel de bilingüe hermano no, por eso de hacer una obra en inglés no, ahí tenía hay que saber I can do it I want to pee no, y los lobbies que hacía por los papeles yo he limpiado iba con la maestra de drama carpeteabas a los otros pibes no, los carpeteabas lo que pasa es que yo pegaba un protagonismo todos los años entonces ya empezaba a dudar como bueno y yo le digo no tengo la culpa de ser the best no, obvio era tu talento y lo tenías que usar era un estúpido era como en mi novia poli yo quería ser Jesucristo superestrella pero quería ser los dos Jesús sí, buenísimo el querido Hoffman rip qué buena película mi novia poli produciendo en vivo hermetismo total no bajan data a mi contacto ahí está bien es que si había alguien que podía tener un contacto era rojo hermetismo total no bajan data bueno, vamos a estar atentos a las novedades de este gobierno a ver qué novedad a ver qué pijazo a ver qué pijazo nos comemos esta semana viene un buen vergazo qué lindo qué lindo saber que vivimos en un país en donde hace una anuncia de gobierno y vos ya sabés que te vas a comer un pijazo quizás hacen un parque en la ESMA una plaza es el momento en el chat dijeron un shopping en la ESMA así es como economía y derecho para que lo disfrutemos todo hacen un cosa ¿cómo se llama? un paintball un paintball montoneros versus triple A podés jugar con la marina o con comando montonero en un paintball bueno bueno ok la ESMA es la ESMA pero la diversión es la diversión no y no, estaba viendo algo pero no tiene sentido vamos con el 13 vamos con el origen de la polémica Galia Moldavski las palabras de Galia hacia el presidente este es para hacia el presidente un concepto que te diría que es más amplio que fueron directamente hacia el persona para mí pertenece a un tipo de pibardo muy bien en este clip la gorra la gorra dominatrix sí, mal mal estás muy canchera en esto el Virgo Galia que fuerte que estás Galia gracias incel que es incel viene de un voluntary celibate o sea un voluntary un voluntary que es son varones que se han se sienten mucho más cómodos entre varones por encima de todo te diría que las características principales son se sienten más cómodos entre varones y entre mujeres lo que me da bronca por qué no hiciste este clip acá en Blender lo hice me estás codiendo en la pizarra de los guardos es eso pero por qué acá vos seguís laburando en Futuro vos seguís laburando el domingo el lugar donde su punto de encuentro es la calle online puede ser los videojuegos puede ser los foros tipo Reddit o 4chan en su versión más violenta Yankee o Twitter se nota que nunca han tenido un vínculo horizontal con una mujer por cómo hablan de ellas como que hablan o las ponen muy arriba o las consideran un pedazo de mierda nunca un par ya podés ser un monolito ser lo nuevo una persona que se vincula normalmente con los dos géneros no tiene como una visión ni recontra exultante ni recontra denigrante como que quizás te podés vincular normalmente como un humano Millet es un virgo y Millet es bastante virgo la verdad Millet es bastante virgo que en el momento que me lo preguntó dije sí y es que sí qué ibas a decir qué iba a decir la verdad que no hay mucha respuesta posible a eso no yo lo hice en la pizarra la diferencia para mí es que yo en la pizarra no uso nombres propios adrede para que no pasen estas cosas y acá me empujaron a usar un nombre propio igual no me arrepiento de nada de lo que dije por eso digo que también no me molestó la viralización de ayer porque es un recorte que me representa digamos se viralizó un recorte que representa lo que pienso no es que me distorsionaron me sacaron de contexto es un buen corte lo reafirmas te subieron al ring Galia te subieron al ring y me parece que es hora de que te hagas cargo de de ese ring del ring y de nueva referenta hashtag nueva referenta gente joven nueva kill your idols kill your idols a quien hay que matar yo no doy nombres propios tampoco por los dos yo tengo un kilo en bola pero sos vos alguien tiene que patear esa puerta y decir que fuck abrojido no eso un poco siento que es un buen corte como que se viralizó un buen corte entonces es como si me viralizo por decir algo en lo que creo está perfecto si me han distorsionado ya hubo un par de portales que distorsionaron lo que dije y eso si decís como che que bajón porque yo no dije esto pero en twitter siempre se la única bala que me entró es una que me criticó desde la sociología como que sociológicamente habla de como de la entrevista que la entrevista habla de otros temas y me critica desde la perspectiva sociológica y la verdad es que yo quiero aclarar porque quizá no lo aclaro lo suficiente yo no ejerzo la sociología profesionalmente yo no ejerzo la sociología profesionalmente estudié una carrera y después me dedico a los medios yo te presento como la mejor socióloga del país todas las veces que haces la sociología eso es verdad pero es un chiste y eso así lo tienen que entender es como lo de Juan cuando hablo de Macaipa quiero aclarar quiero aclarar que esto esto no es lo que yo hago en las pizarras no es sociología bien implementada uno lo tiene que aclarar todo el tiempo porque también viene de un mundo académico y pertenece a un mundo académico en el cual todo el tiempo están viendo el aceite si teóricamente te da o no para opinar para hablar y los medios son otra cosa un paper tarda una persona profesional tarda seis meses en escribir un paper entonces vos en cinco minutos de hacer una reflexión al aire sobre un fenómeno que te parece de lo que sea y lo haces con las herramientas que tenés pero lo haces como comunicador no como socióloga no como psicóloga o lo que sea o licenciadas en sus respectivas materias pero todo el tiempo como nuestro público es un público que está escolarizado y postdoctorado y toda la bola también estás todo el tiempo que tener que poner los disclaimers para que no te tomen súper en serio lo que decís porque atrás tenés toda la gente que está todos los sociólogos que se sienten tocados porque te dicen ¿por qué? está hablando de sociología igual no entiendo no entiendo al ser humano que hace eso o sea termina va con su polera a la reunión de sociólogos y dice ¿y qué hiciste hoy? ah hoy escribí un tuit sobre Galia Moltatsky o sea me parece es que recibí una crítica fue uno de los creo que uno de los el único tuit que respondí de la bardeada fue ese porque no sé porque dije no me tomen como socióloga porque se van a decepcionar todos los días soy un papelón además es es como un reza aprovechar que en vez de festejar de alguna forma que se eleve la vara intelectual y cognitiva en general y que podamos utilizar ciertos términos que es un poquito más complejos en los medios porque la gente no es tarada y no subestimamos a la gente es como que no podés hablar de ninguna palabra de más de tres sílabas porque no estás tomando en serio cualquier tipo de disciplina digo qué sé yo yo quiero verlo de Fantino eso quiero verlo de Fantino de otro lado te viene alguien y te dice no y te ataca y te entra la bala se sintió tocado y Galea Moldaski se refirió yo creo duramente a los virgos y le saltaron los virgos a la yugulada primero escuchen lo que dice de los virgos es socióloga creo tengo entendido el lenguaje un minuto escuchá Agustín escuchá Agustín esto es lo que dijo Galea Moldaski es para pensarlo escuchen lo que dijo Levanta y a la bajada pasan el clip y a la vuelta Rex no podemos pasarlo por copyright de Galea no, sí, basta ahí está ahí vuelve no, bueno se los dejo entró, ¿eh? entró entró la bala dice Juanquillo el que habla del concepto de incel el incelismo es algo que existe de verdad ¿quién es? el embajador el embajador de incel es una cosa relativamente agresiva es una navaja de ellos es una navaja con el pasto por decirlo de alguna manera acá me parece que Virgo tradicionalmente lo usamos para referirse a lo que se dice nerd, geek claro, nerd, geek la gente que consume mucho ese tipo de cultura bueno, yo tengo tatuaje de Star Wars uno usa un anillo me gustan los cómics sos un Virgo amigo y sí, es re Virgo todo eso nunca hice el amor respetuoso orgullo de Virgo mujeres, no las consideras pares no, eso es toda una locura por eso hay una diferencia muy grande ahora hizo toda una descripción para pegarle a mi ley no, no 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 le preguntan de mi ley le preguntan de mi ley o bien la compañera la compañera ahí defendiendo la deja picando le dice algo fuera del micrófono se pusieron nerviosos relata la banda la banda es inesperada relata relata todo hace un desarrollo hace un desarrollo bastante exacto bastante exacto lo que puede significar lo que puede ser Virgo no Virgo que un señor diga Virgo no, me hace mierda o si es el primer yo me siento par o si siempre me trató como una par pero literalmente pero la realidad es esta ella todo lo que quería ser le dice no el final fin la última página era y que opinas de mi ley y a re Virgo a ver escuchame bueno pero está bien pero no es eso lo importante y discúlpame y Kicillof que es pero Agustín de re Virgo no por qué tiene que ver señor no entendió el concepto Agustín si no puede ser que no lo sea algo no era mi ley nos quedamos con el final de la respuesta ahora lo bueno estaría saber yo hubiese repreguntado decir bueno y qué consideras de toda esa definición que vos diste en cuanto a que es un Virgo que tiene mi ley porque a mi ley no lo veo como que o trata de manera exultante a las mujeres o de forma denigrante de hecho sí ahora el tema cuando al otro lado la hermana es ahí arriba y todas las demás te tardas igual y todas las demás te tardas todas las putas esas y por qué las trolas mi hermana mi hermana mi hermana y todas si quieren que profundice por qué creo que mi ley es un Virgo sí creo que él tiene que tenga mujeres en el gabinete no significa el trato al que me refiero de no que no es horizontal hablo del trato interpersonal que él tenga mujeres en el gabinete no significa que en sus relaciones interpersonales se sienta cómodo con mujeres y para mí él cumple perfectamente esto porque es mi hermana lo más grande que hay mi novia lo más grande que hay y el resto todas putas ay dios este clip igual me encanta el mundo el mundo el mundo del stream es todo canibalismo nosotros viendo el debate es como reaccionando la reacción y también otra cosa que me sorprende perdón cuántos panelistas tiene tiene mucho en la mesa fantino es una buena mesa me gustó el debate que se armó había algunos que parecía que entraban ahí directamente y como uno traía las empanadas y era como a mí me parece un virgo hay algunos que son fijos pero esa voz esa voz tiene que estar representada por lo menos en esa mesa tiene que haber un Raúl muy respetuoso estándar y clásico que diga claro esta chica al final era top para pegarle a mi ley me gustó el Edil Navaja me gusta y creo que le dice Nozzi así que le dice Nozzi creo que escuché ahí por Osborne y debe ser que se yo es medio por Osimandias pero me cayó bien tenemos más del Galia Gate para ver acá tengo memes muy bien yo le pongo siete este muy bien hecho estás muy chad ahí Galia gracias gracias es un gran meme te respondí a eso gracias emocionó no no es que a mi lo que me causó gracia es eso es como tomaron la bandera de los virgos gente que no había sido nombrada tocaste un lugar tocaste una fibra difícil duele cuando les duele cuando nos duele no nos podemos esconder le dolió no nos podemos esconder es así si no lo hubieran dicho hubiera pasado y no hubieran dicho nada buenas como anda la banda muy bien este es un mensaje a favor de la cosificación de Galia gracias para contrarrestar las energías de virgos muy bien Galia yo soy gay y una mina por lo tanto mi opinión estética es superior a la de cualquier yo te quiero decir Galia Toldaski yo te re doy de Tolda estás muy buena que tengas buen día muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias y esta es una persona que sabe chupar una concha te lo digo desde ya lo digo desde ya que sabe chupar una concha esa garganta te deje pedir algunos tips yo quisiera ser lesbiana para esto que es pero no puedo esta es Galia Moldawski además es Javier Milejkovski es casi es de la esta es Galia Moldawski zurda con iphone promedio ¿tenés un iphone? sí pero no es promedio ¿sos zurda? sí promedio no sos acomodada por el padre en los trabajos bueno me acuerdo cuando vino Roberto Moldawski y me dijo la pones a mi hija en el programa colegio privado en la primaria sí vive pero no tuviste concert sos rebe sos rebe repo Anna Taylor Joy eras compañera de Anna Taylor Joy colegio privado vive en la zona más rica de capital en un departamento del padre seguramente sí del padre y de mi madre está bien mis padres claro no en un departamento del padre me imagino como que está todo decorado con cosas que le gustan a Robert tipo hay una foto de tatobores hay que decir que ni bien me mudé mi papá me regaló sábanas de autos muy bien como que yo él creía que yo quería que mis sábanas sean de autos muy bien tipazo tipazo certificado de tipazo para que no lo cogieras claro es feminista porque los hombres nunca le dieron bola y eso le generó un gran resentimiento eso es lo único que no es verdad dice el mirá re linda hermosa pero la carita tipo de opinando si esa es de una nota que hicieron en IP que tiene tipo 500 reproducciones claro no la vio nadie nunca y Leikovsky la fue buscar ahora va todo subiendo bueno pero en mayúsculas no muy enojado la leche hervida a mi me encanta cuando se quijan de que tenés iphone o de que tenés plata claro porque en el fondo lo que pasa es que ellos redefinen el capitalismo y a ellos les falló son comunistas yo re entiendo porque ellos redefinden el capitalismo y el capitalismo es lo mejor del mundo pero ellos no vienen iphone porque no tienen plata entonces es como ¿por qué él tiene plata y yo no? bueno tengo algo para ofrecerte carlos marx quizás están re enojados porque el capitalismo vos decís que es tipo ¿cómo se llama? accidentalmente obvio accidentalmente ¿sabes lo que pasó con Esbaraglia que decían tipo ah defiende el cine pero tienen un apple watch sale tipo 500 dólares un apple watch si te parece que es recontra de lujo y quizás te está fallando el capitalismo porque es un poco injusto el capitalismo por eso se enoja la gente medio la gracia del capitalismo es que algunos tienen muchas cosas y otros muy pocas pero es como pero casiaron del otro lado es como los juegos del hambre cuando le dicen a Katniss remember who the real enemy is recordá que eres el verdadero enemigo no si entendí o bueno hizo un concert ella se está peleando con sus pares y le dicen recordá que eres el verdadero enemigo es el fucking sistema como que vos tenés una opción o decir es el sistema el que me excluyó o tenés la opción de decir es culpa de él 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 y él y obviamente que es mucho más fácil rompen los huevos me encanta lo del padre porque es muy factible que tengamos cosas por nuestros padres que tienen plata si les molesta mucho fomenten el impuesto a la herencia no para de tirar factos me perjudicaría pero yo no tengo ningún tipo de culpa de clase si les molesta que la gente tenga padres con plata bueno hay que hacer una suelta de iphone me parece eso ayudaría bastante a ver acá también el video de Gania Moldaski muestra como los progres que te hablan de construcción son los primeros en utilizar la palabra virgo para calificar y valorar al otro este es arroba santi guión bajo hobby no hablan la foto del perfil no hablan la foto de tetas en mi bio pusin bio edil manu joven se ofenden mucho de repente como que van un poco al frente y de repente es como ay no hablés de mi virginidad bueno uno me responde uno responde los mensajes bueno si nos dicen virgo les podemos decir gordas incogibles y es como ya lo dicen ya lo hacen porque piden permiso porque piden permiso como a veces si ellos dicen gordas incogibles está bien y si nosotros le decimos virgo está mal bueno son la regla del juego las pusiste vos las jugamos todos escúchame loco eran todos que están todos enamorados de galia que galia esto que galia el otro desde el primer día de tata que la ha sido galia estoy enamorado de ella así que gracias hermano a la fila muchacho me encanta este programa homenaje tipo rosín gracias por venir no sé si 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 literalmente vamos a repasar mi vida ahora vamos a ver galia de chica la primera es su primer acto femineis me ponla en el lugar cagando en la catedral cagando en una catedral de chiquitita curiosa anécdota se estaba cagando en serio y la catedral era lo que tenía más cerca pero se armó ahí una moda tengo un recuerdo hola galia no querés se le iba a patear virgos conmigo ay bien si tú epa ese él era el fresco boludo si estaba el fresco no sé yo no tuve que frenar a mi papá que mi papá es un hombre que se crió cagándose a piña entonces él considera que hay que cagarse a piña real a todo entonces ayer me llamó porque es un tipazo a la noche preocupado y me dice no que estoy respondiendo a quien querés que cague a piña no papá no hace falta y me dice le respondí a uno solo en privado y le digo a cual a uno que puso si me la cruzo en la calle ya va a ver lo cagón que soy y papá le escribió por privado y le dijo cuando quieras nos cruzamos en la calle a ver lo cagón que sos no Roberto él lo citó a cagarse a trompadas yo le dije papá ese tipo nunca en su vida salió de su casa no te vas a cagar a trompadas ni me van a cagar a trompadas a mi nadie se va a cagar a trompadas está perfecto lo que hizo Roberto Moldaski eso es la imagen de la madre del incel suena el timbre sale Roberto Moldaski Roberto ay me encanta si tengo que pegarle a su hijo ahora vas a ver lo que es el top 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 mi hijo no ve la luz del sol hace 3 años mi hijo está jugando el Fortnite hace 5 años lo tengo tiene suero y mango loco no lo puedo sacar de la habitación además fue muy graciosa la respuesta de mi papá el tweet mío es un personaje hermoso bueno ya está estoy bien con el homenaje pará por qué no vamos a una sección de Galia Moldaski falta Galia faltó Galia este programa vamos a hablar de otra cosa ahora vamos a ir a la pizarra en segundos una de las secciones favoritas del programa 1171-1354-51 tenemos más mensajes hola tiene razón es como decía Rosa Luxemburgo dar vuelta a los fusiles muy bueno conciso no esperaba que dijera nada de lo que dijo me gusta la frase dar vuelta a los fusiles la voy a usar mal esa frase durante todo el tiempo que sigue el programa todo el tiempo ¿sabes qué vino a mi mente dar vuelta a los fusiles inmediatamente el video de Michael Jackson donde iba ¿cómo se logra la paz mundial? y llamar a Michael Jackson y Michael Jackson te hace así el escopeta y es como no rompa los huevos bueno me veo en la obligación de mandar este mensaje pero yo soy galista también desde Tata para siempre ¿qué les pasa? manga de virgos pelotudos metí en podrida ahí está muy bien bancando los trapos me gustó las supremas y supremos a ver acá hay el festejo de manzana tras ganarse una moto ganó la moto manzana mirá esto Big Brother no va a arrancar y se va a ir Big Brother pero qué bueno ahí anda manzana le queda bien el digote de manzana eh ojo la joaquización de manzana no no me gusta me gusta le queda bien ah y ahora va a arrancar la moto va a pasar va a pasar algo divertido va a atropellar a Rosina a ver me perdí con estoy muy confundida con gran hermano no lo estoy viendo están echando gente que ya habían echado si es que me vieron a entrar pero le dijeron cosas de la afuera que no se puede y rechazaron de vuelta tuvieron desprolijos ahí está pasa que este reto hacen solamente los originales no los nuevos ah ok eligieron no compartirlo con los demás igual como que bueno no ahí está manzana con su moto y su camisa quién está ahí el costado quién es a holderizado también un poco cuidado por eso digo me parece que está está bueno el look me gusta el look de Emma igual que está a la derecha o sea a la izquierda de manzana a la derecha de nuestro lado el hopo de Emma Beach los nuevos ya me los perdí completamente hay una que se llama Paloma que tiene toda la cara así claro sí pero ahora se está siendo irónico y está cada vez más linda la que está hermosa es Cata que es la que reingresó la amiga de Julia la bronceada que no se le fue bronceado y tiene la piel re linda y se le ve la cara como mucho más linda está hermosa Cata la verdad que sí esto es como para este video que me están pasando es como no vas a poder creer no vas a creer lo que pasa al final y de repente estás viendo un video en loop como un boludo es bait tenemos el de ya sé que quedó viejísimo pero necesito hacerlo porque todas las mañanas me pongo mal el de Jorge Macri caminando cosas de las ciudades solamente pueden gobernar a los reptilianos sí, sí, sí cómo se nos pasó ese video todos los días era con lo que habría que haber arrancado el lunes el lunes ya era viejo sí, pero estamos igual estamos a miércoles te puedes seguir mostrando yo tengo una teoría de que vieron que en Harry Potter en el libro ahí está que una caminata ¿qué le pasa? no sé qué le pasa no, es ¿él es medio rengo? sí, sí, es posta ah, ok tiene una temita pero no sé si era el video para subir él está como muy disfrutando Buenos Aires siempre está no está nunca laburando es como un apreciador de la ciudad él pasea él pasea se come un abocado chau yo tengo un jean marrón y una campera de jean igual estoy viendo he estado vestido exactamente igual que Jorge Macri en mi vida la que está impecable es la mujer, ¿eh, Belén? la trophy wife todo de blanco no la tengo y canchera ese es el que compra Membrillo aunque a él le gusta la batata ah, se acuerdan sí ¿qué te dije yo? ¿qué te dije, mi amor? ¿qué te dije? ah, batata Kramer vs. Kramer eh, sí, tremendo damas y caballeros ya está, ¿no? está remancando tengo miedo ahora sí tengo miedo a pánico llegó el cosplay sí ahora si quieren cosificar es el momento es la hora de cosificar es la mejor socióloga del país asterisco hilera abajo Galia Moldazki en vivo la pizarra de Galia mirá, mirá, mirá hay barrida hay barrida hola grupo hola grupo volví ¿cómo estás? estuvo lindo los 5 minutos sin hablar de mí sí, sí, sí espero que los hayan disfrutado porque se terminó fue terrible tuvimos que pasar un video de Jorge Macri del lunes caminando rengo este mal tiene un problema de verdad tuvimos que reír un problema de salud y nos reímos nos enteramos que le dicen el chueco ah, le dicen el chueco gambeta como a su ar claro bueno amigos eh no, no, no quedaba mucha opción para la pizarra de hoy realmente hoy es el día de la pizarra además no es que la adelantamos los miércoles hago la pizarra sí y había dos salidas posibles fingir demencia o profundizar y me pareció que dadas las circunstancias el momento histórico que vivimos y el linchamiento del día de ayer no queda otra opción y además después de la decisión que tomó Rebord de ayer de pintarse con un corcho a la cara no quedaba otra opción que no fuera hay que subir y subir y subir si Rebord hace Blackface nosotros eh eh sí, tenemos que es así hacer la fiesta del lobo Wall Street sí, sí, sí viene mi momento favorito una persona que estudió humanidades no sabe y trata de hacer algo algo de la vida real sí bajar la pizarra cuidado con la pizarra guillotina usar una manivela se viene el momento manivela es jodida la manivela sí es jodida eh ahí va ahí va a inaugurar la pizarra del día la fecha Galia Moldazzi lanza la manivela ay no ojo no, viene bien viene bien hoy viene bien creo que le agarró creo que le agarró el ritmo no no tendríamos que sí tirar un poquito de aceitito ¿no? para el ruido WD40 perdón dije una marca perdón ahí está la pizarra IP190 mira bueno este es un es un anexo es un especial sobre una pizarra que fue muy famosa en su momento que es la de de los pibardos ¿no? en su momento tuvimos esto digo en temporadas anteriores en la temporada pasada hubo pizarra de pibardos en donde yo de hecho hago un poco esto pero en versión reducida la caracterización de los virgos incels etcétera hago una versión reducida porque la categoría pibardos tenía como muchas subcategorías entonces bueno hablé un poco de todas claro pero dado que la situación lo meritaba y el contexto lo meritaba dije bueno que mejor momento para hacer una pizarra específica dedicada exhaustiva sobre los virgos es como esta es la edición 2024 el corolario le agrega se agrega información además me encanta porque me van haciendo las pizarras o sea como que claro viste pasar el año se escribe sola se escribe sola la hija de puta bueno ¿le dice hija de puta la pizarra? me encanta me joteó el término hija de puta pizarra de virgos bueno como bien explico en el video viral del día de ayer el virgo es un subgénero dentro del mundo pibardo lo que se considera un pibardo que no es lo mismo un pibardo que un tincho no es lo mismo un pibardo que un juaco no es lo mismo aquí está no es lo mismo un pibardo que un chad que concepto que hemos aprendido también con con el querido amigo Juan Ruoco es un un tipo de varón que te diría que como característica principal y ahora vamos a ir un poco al caso de los virgos pero que esto atraviesa todos los pibardos a priori se siente más cómodo entre varones y esa premisa la idea de que se siente cómodo entre varones e incómodo entre mujeres es el origen de todo el resto de las cosas porque de la actividad de juntarte solo con varones eso sostenido en el tiempo durante una cantidad de años bueno pasan una serie de cosas a raíz de eso puede haber secuelas de siempre estar rodeado de hombres yo ya paso más de dos horas con mi grupo de amigos mi coeficiente intelectual baja muchísimo obvio volvés al estado de mono primitivo hay una monificación en los grupos de varones cuando pasan muchas horas juntos incluso varones les va a pasar mucho a las eso pasa en todos los varones vos dejas cinco hombres juntos más de tres horas y lo siguiente es un descenso total hay un fogón primitivo estamos todos bailando alrededor pintados en barro o caca y está bien sí eso pasa y también le pasa mucho a mi he pasado con mi hermano y los amigos pero también le puede pasar a alguien con su pareja que es una persona cuando estás mano a mano y después la ves en grupo y decís pero quién mierda es esta persona o sea te desconoces hermano literalmente te desconoces se desconocen bueno algo de ese fenómeno pero imaginate vos Rocco vos Guille decís bueno me junto con mi grupo de amigos a las tres horas y así después volvés a la vida normal claro a una cama grande con mi esposa claro imaginate nunca volver a la vida normal o sea que tu vida sea siempre juntarte con varones y solo con varones que además tienen en común esa característica la característica de no sentirse cómodos entre mujeres y ahora voy a desarrollar sobre esto porque es la primera característica lo primero que quiero decir es que yo creo que en el video no hago bien la diferenciación entre virgo incel yo creo que hay un subgénero de virgo que no es ofensivo eso lo digo pero lo digo más como con los pibardos y después creo que están los incels que es la versión radicalizada peligrosa pero vamos a decir la verdad la palabra incel involuntar y celibet de ahí viene involuntariamente celibet si acá lo tenés que argentinizar dirías virgo totalmente pero hay algunos virgos acá para mí como se usa la palabra virgo acá como que para mí no es como lo explica el navaja crimen de fantino que él habla de los nerds o los geeks que no es lo mismo para mí pueden tener en común pero para mí los geeks pueden tener novias tipo del mundo anime vida re sexual vida re en común con las minas mira Caponi con Antonopoulos y está arriba en la baticueva pero es muy de ahora es como el virgo yo creo que tiene hay algo de lo que vos decís Galia de que pocas social skills pocas habilidades sociales totalmente muchas veces el lugar de virgo no es un lugar elegido no es que lo elijo no es como tengo cierta imposibilidad o timidez constitutiva o miedo a las mujeres me relaciono solo con varones claro la pregunta es qué haces con eso obviamente si eso lo transformas para mí en el virgo más inofensivo que es como tipazo que quizás se junta con amigos y tal y eso no está buscando una venganza por eso o no está buscando culpables por eso y la versión incel que es una versión que está buscando una explicación conspirativa de por qué a él le tocó ese lugar en el mundo ese lugar en el mundo que es que te cueste levantar que te cueste formar pareja que te cueste hacerte amigos bueno una serie de condiciones supando lo que dice lo que dice Juan creo que a este tipo particular de virgo del que hablas vos lo ayudó bastante que se ponga de moda ser virgo claro y que se haya aceptado mucho más que haya mujeres a las que les gusten las mismas cosas cuando descubren que hay mujeres que también le gusta Tolkien y saben hablar ni hablar pasa que los lugares de socialización se fueron abriendo creo yo gracias también en parte a lo que fue la cultura popular pero al principio era muy difícil que ver una chica que juegue Warhammer realmente en el año 2000 no había o sea había no se socializaba era tierra basada y si la conoceste pones pesado sos el amor de mi vida ¿no? naciste vos mujer Warhammer naciste para yo y es como no soy lesbiana claro boludo eran ambientes que no eran digamos favorables para que las mujeres se socialicen entonces no había como era como toda una especie de refuerzo constante yo creo que eso cambió bastante ahora con qué sé yo esto con los superhéroes por ejemplo que la cultura de superhéroes que la cultura de cómics que la comic con eso que era muy de nicho ahora se convirtió en algo más mainstream y cambió mucho esa composición por eso para mí no todos los virgos son incels por eso digo o sea para mí por eso no es lo mismo porque hay un grupo que se quedó muy aferrado a ese resentimiento y otro que no bien vamos a las primeras características lo primero que yo decía lo que decía el otro día en el video es hay dos tipos de minas tu mamá tu hermana tu novia y el resto esto por eso digo en el caso de virgos no ofensivos porque después vamos a ir a los virgos incels que es tu mamá tu hermana no puse novia porque muchos no tienen y el resto que son todas putas claro en el caso no ofensivo sería madre hermana novia que son lo más grande que hay las amo dios patria y familia y el resto y el resto que no es todas putas es algo que me es ajeno me es ajeno no tengo amigas pares no me cuesta hablar de las cosas que les gustan hablar a ellas no siento que compartamos un universo en común y entonces es eso es por eso decía como muy arriba o muy abajo es mi mamá lo más grande que hay o mi hermana lo más grande que hay o mi novia el amor de mi vida y después el resto como no hay un lugar intermedio no hay una cosa así ahí hay horizontal el hábitat videojuegos foros twitter yo creo que los foros es un concepto mucho más yankee que argentinizado pero bueno lugares de encuentro donde puedan compartir sus ideas sobre el mundo sobre el mundo de los juegos o sobre el mundo de las ideas políticas en algunos casos o sobre el mundo del cripto o sobre el mundo de lo que sea pero un lugar donde puedan opinar y tener intercambio de opiniones donde se encuentren con otros también quiero decir se sienten más cómodos hablando a través de un dispositivo incluso con otros hombres esa es una característica casi fundamental diría porque son bien feos no y muchos y muchos que hemos conocido ponele de los trolls libertarios después los ves hablando que tienen problemas de dicción y son unos gatitos y son unos gatitos mimosos como claro no tienen esa pedantería que tienen en redes sociales porque también hay que esto me parece que es algo que está bueno introducir que en redes sociales todos de alguna manera hacen un juego de rol ¿no? es como hay una especie de roleo para el lado de la crueldad para cualquier otro lado la personalidad que yo lo que yo querría ser ¿qué pasa con conocer tuiteros que no son ni virgos ni incel que son gente común que cuando lo ves en vivo decís ah amigo sos misterpicante.com y en vivo sos un pancho vuelta y vuelta bueno Juanita es muy coherente Juanita es muy coherente ella es picante en Twitter en la vida real sí hay gente hay gente que en redes viste que en redes se desconoce gente que te cae bárbaro en persona y que en redes decís hermano te desconoces ¿por qué estás hablando así? ¿por qué estás odiando así? como que es loco lo que pasa como una disforia ahí de es que tiene que ver con la construcción hay algo que muchas veces cuando se habla de lo digital se obvia completamente que es la construcción de la persona digital que justamente es lo primero que habilitó internet es como ¿quién quiere ser? ¿quién quiere ser? exactamente es un mundo de posibilidades bien esto empieza eligiendo la mejor foto para subir a Instagram y de ahí en adelante de repente no solo me veo como quiero sino que soy lo que quiero y me comporto como quiero bueno zona de confort otros varones puse especialistas en algo en general tienen como algún nicho que los obsesiona nombré algunos que puede ser desde eso puede ser desde programadores hasta mundo cripto hasta mundo videojuegos o streamers digo como en general tienen algún nicho en el que se especializan y les gusta hablar mucho de ese tema y profundizar mucho sobre ese tema es como un sub fanatismo ellos ya son fanáticos de su grupo social pero además tienen que tener unos fanatismos muy marcados y es lo que los une además muchas veces lo que los une es tener ese tema de conversación que no tengas que hablar de vos ni de tus sentimientos que siempre haya otra cosa siempre hay un tema del cual hablar y por último en general son malos con las emociones y Juan suma algo que para mí también es que es malo convincularse socialmente en general le cuesta hablar de sus emociones le cuesta lidiar cuando otra persona está hablándole de sus emociones le cuesta eso ir a un evento social y desplegarse como lo haría Guillero en un buen día un buen día de ser tralina yo la rompo soy el centro de la fiesta no tienen esa posibilidad o no se hallan en eso pónganse anteojos negros en interiores ellas son assholes profundicen hasta acá para mí todas estas características de un virgo para mí no necesariamente son daninas digamos encontraste tu lugar en el mundo tu manera en donde te sentís cómodo no le haces daño a nadie etcétera ahora hay un subgénero que es el radicalizado que son los incels que son los que me respondieron ayer por twitter porque la verdad que la mayoría de los virgos tranca no están no estuvieron ayer respondiéndome justamente porque no tienen ese resentimiento para con el resto viven su vida y no están buscando culpables de quien quien tiene la culpa de que les tocó la vida que les tocó cambio el incel tiene una característica para mí que es que el incel es conspirativo el incel tiene teorías conspirativas de por qué el mundo lo puso en ese lugar de por qué le tocó ser un incel un chabón que no coge o que no levanta o que no tiene muchos amigos o que etcétera o sea la culpa es de alguien es el el monólogo de Tyler Durden en el club de la pelea nos prometieron que íbamos a ser superestrellas que íbamos a ser famosos que íbamos a tener a todas las minas y que tenemos nada laburos de mierda nadie nos quiere caguémonos a trompadas entre nosotros esa parte no se animaron bueno es que hay sí no 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 decí Juan no es que creo yo la gran hay un tema con el Virgo en general que para mí es The Elephant in the Room que tiene que ver con el Virgo es un varón que en varios aspectos no sigue el o por lo menos no está no sigue la socialización de un varón estándar sí heterosexual exactamente el famoso modelo de masculinidad argentina de te gusta el fútbol el azar se coge a toda la mina el Virgo no entra ahí de hecho cuando se habla mucho de no las nuevas masculinidades y todo ese todo ese mambo existen roles masculinos que no son el que está estereotipado que hay que cumplir por lo menos en Argentina y el Virgo tiene algo de eso bueno pero para mí ponele hay un tipo de Virgo que son tipo los fanáticos del fútbol y que solo saben hablar de fútbol y para mí cumplen con algunas cosas de la masculinidad pero para mí hay una característica que los une a todos que es no son buenos socializando o sea son buenos hablando entre sus amigos de esos temas pero no son buenos socializando con el resto de la gente o hablando de otros temas pero sí estoy de acuerdo como no cumplen con el mandato de cómo hay que ser varón heterosexual exactamente y eso en el incel se representa en frustración porque el incel cree en el estereotipo cree en el chad cree en el álbum el incel digamos internalizó esa violencia de alfa y beta el Virgo se considera un beta o un sigma si querés ahora que es como es un nuevo estilo y lo tiene asumido y de alguna manera lo lleva no está enojado con su elección no algunos incluso lo disfrutan les gusta es la manera que tienen orgullo orgullo Virgo yo me recontra considero Virgo y para mí yo soy tipo orgullo Virgo a morir total pero bueno claro tengo tatuado un Black Lotus tengo tatuado una carta de Magic soy más Virgo que nada pero si el incel al no lograr ese modelo de macho alfa de masculinidad tradicional siente que no lo tiene porque se lo quitaron obvio y quienes se lo quitaron las minas Kalia Moldaski se los quito las promiscuas las promiscuas el pañuelo verde todo eso no me deja la sociedad no me deja ser el chad que nací para ser si es exactamente así y esa autopercepción de que injustamente se lo quitaron y eso irresponsables para mí lo lleva a una serie de conclusiones primero en cuanto a la diferenciación de las minas tenemos la madre y la hermana no puse novia porque muchos no tienen pareja pero ponele que la tuvieran la sumaría a esa categoría el resto todas putas corta todas putas feminazis hace poco leí un tuit de uno que decía señor presidente mi ley por favor traiga rusas al país porque las argentinas son feas y están todas agrandadas bueno ese es el grito espectacular el grito de desesperación total gato ese es el que primer tweet que mostramos de galia ese es el chabón el que quiere que abra la importación de rusas de mujeres claro como si una rusa como que las rusas van a entender porque tienen a putin y todo y van a entender y van a decir oh horrible guy es obvio que las rusas están ahí en rusia pensando ay si pusiera a cogerme a un virgo de argentina un virgo argentino que ganas que tengo de que me flaco además las rusas tienen unas exigencias toda la cultura de europa del este en general se espera que los tipos te paguen todo claro que esté que esté arriba de un oso galopando claro no vos virgo de mierda jugando al lol esto para mí lleva a algo que es tienen una muy alta autopercepción digamos en términos de IQ o sea de hecho para mí el término no la ven el hecho de que piensen de que el resto o sea para mí tiene mucho sentido el término no la ven porque realmente para mí se viene forjando la idea de que ellos están viendo algunos directamente conspiranoicos pero el ponerlo es que no sean conspiranoicos la idea de que ellos ven algo o sea atravesaron la matrix y nosotros no y nosotros los normies es que está el concepto de red pill es que el concepto de pastilla roja sacado de matrix es clave en la cultura online hace 10-12 años como que ellos de hecho por eso para mí tiene tanto sentido ellos realmente creen que no la vemos y nosotros realmente no la vemos como la ven ellos porque hay como una sensación de como una auto hay un giro ideológico de un IQ más alto que el promedio y de que ellos pueden atravesar todas las barreras ideológicas que a nosotros nos frenan de ver la verdad ni siquiera es un tema de inteligencia es un tema de justamente una barrera ideológica los que creen en el verla no verla son los que realmente creen que el mercado va a acomodar todo y están seguros 100% seguros con una convicción casi de fe de que el mercado si vos lo dejas acomoda todo y va para bien y de hecho todo lo que fue haciendo que es lo que cree mi ley los últimos 100 años de Argentina fue gente que intentó intervenir el mercado y produjo la pobreza que hay actual tal cual o sea entonces la convicción de que de verla o no verla o la pastilla roja que implica la convicción ideológica de que el mercado acomoda todo es eso y eso aplicado a todo a no verla en términos culturales del marxismo cultural un montón de premisas que tienen del mundo que bueno que es eso que es la idea de que ellos están más allá y que a nosotros nos están frenando una serie de barreras ideológicas que no nos permiten ver la realidad claro vos por ejemplo te acercas a un insal y le decís sos horrible y te dicen no la ves no ves no estás viendo no la ves todo lo que soy acá adentro bueno acá por eso pongo son exigentes con el resto como si ellos fueran tienen una auto percepción de ellos mismos tan elevada que se ponen piqui y exigentes con el resto con las minas con las pretensiones de los otros para con ellos digo por ejemplo con las minas que su insulto principal sea gorda incogible es una proyección perdón Juanita no me quiero meter en tu área pero un nivel de proyección absoluta de que casi que le estás diciendo al otro lo que son ellos mismos o sea que vos seas gordo e incogible no nos vuelve gordas e incogibles a todo el resto de nosotras perdón pero es como que insultan con los mismos es como si proyectaran como si proyectaran sus propias inseguridades en el resto porque además es el gordo incogible a cualquier mina digamos no es que decís bueno van a ir una persona que efectivamente cumple con todo eso el gordo incogible es el insulto estándar que es casi una proyección boludo porque vos decís el gordo incogible sos vos el que no se lo cogen el que no se lo están cogiendo es a vos el resto nosotros cogemos Chicas Pesadas tiene una lección que muy poca gente recuerda pero que es el mensaje de la película es decirle gordo incogible a alguien no te hace a vos más flaco cojible o sea no sirve que alguien sea feo no te hace a vos más lindo simplemente son ambos feos es como tirarse un pedo en el ascensor y decir quien se cagó no y esto y la sensación de que las minas las minas argentinas no le dan bola porque no la ven entonces que tienen que venir minas rusas a que realmente ellas vean realmente el valor que tienen entonces toda esa y bueno la última característica que pongo acá que si en la versión inofensiva es ser especialistas en algo en la versión inocente es full tiraposta no ustedes son una manga de burros el red pill la tengo clarísima y por eso también soy infeliz bueno acá voy al video de ContraPoints de la compañera Natalie Wynn y los incels que es un poco como todo esto todo esto la conclusión a la que ella llega es todo esto lo lleva a un lugar de profunda infelicidad o sea profunda angustia e infelicidad sobre el mundo porque si el mundo es un lugar de gente que conspira para dejarte solo que no te quiere coger porque no te entiende tu inteligencia que hay una conspiración feminista para que el 20% de los hombres cojan y el 80% no que bueno toda esa serie de conclusiones te llega a un lugar muy oscuro o sea te llega a un lugar muy oscuro y de mucha infelicidad nada bueno puede salir de una persona que ve el mundo de esta manera digamos una conclusión buena sobre tu propia vida que expectativas sobre tu propia vida vas a tener si este es el mundo en el que vos crees vivir no perdón slow 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 up soy muy mala en esto no terminó les preguntaba para que respondan no pero me gusta que quede también no era retórica que quede la pregunta también para el público 11 71 13 54 51 podemos hacer un campamento de recuperación incel se sale se puede salir de lo incel ya existe el post incel en twitter ya existe el post incelismo claramente hay grandes usuarios que toman incluso el el concepto de incel lo tuercen lo vuelven irónico y lo reconvierten está ya existe 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 se puede salir para empezar para empezar a salir el piberío incel es un concepto que se maneja mucho ahí en twitter para empezar a salir tenés que dejar de profundizar en lo que estás haciendo que es de estar todo el tiempo escribiéndote entre chabones y reforzando tu teoría y probar cómo salir al mundo real y te vas a dar cuenta que las minas no te odian tenés que dejar de hablar de los demás y tenés que ocupar de tu propia vida you know how to put your shit together tenés que juntar tu mierda y acomodarla tenés que empezar a salir y tener contacto con la luz del sol que eso te da vitamina D si tu color si sos pálido porque la única luz a la que entras en contacto es la de la pantalla de tu computadora cambia esa rutina empezá a tomar vitamina D vas a caminar después hace algún tipo de actividad física para que eso inicie el ciclo de la dopamina claro una actividad física que no sea quiero ponerme musculoso para destruir a la gente caminar 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 pero vas a salir con chicas pero sin esperar nada salí claro intentá salir terror intentá salir intentá salir habla sentíte rechazado salí con una chica linda con una chica fea camina respira pero pasa pero pasa viví boludo viví boluda hay un pibe hoy por hoy del otro lado de 22 años que se levanta un día en su habitación y mira todas las latas de mango loco en el piso que se tomó la noche anterior y dice que carajo estoy haciendo con mi vida si creo que soy un incel o sea y poder decirlo mi nombre es Rodolfo y soy un incel Rodolfo lo llamaba pobrecito el nene pobrecito y soy un incel y decir voy a dejar de ser un incel no necesites tan fácil no necesito para mi el primer paso para mi es dejar de echarle la culpa al resto de la vida es la autoestima es la autoestima por el piso porque nunca pudiste tener una relación que haya prosperado con una chica y eso lo vas a solucionar saliendo y conectándote con más chicas no hay vuelta es como tenés que salir con cualquiera eso te va a subir la autoestima y a medida que vas teniendo autoestima porque lo que no entienden los incels es que las minas tienen un radar de autoestima cuando ven un chabón con la autoestima destruida y desesperado huyen huyen cuando ven un tipo medianamente seguro se te acercan y te hablan fin no es tan difícil lo que vos tenés que hacer es tener seguridad y confianza seguridad y confianza se puede practicar de a poquito con la abuela tal vez hablando un poco más a tu abuela a tu abuela empezás de a poquito un perrito es como un tutorial de un videojuego al principio matás una ratita y después matás a algo pero más allá de solamente salir con minas para un tema sexual también van a descubrir no lo digo por sexual porque tienen que socializar con mujeres vas a descubrir que no son algo tan ajeno para mí también hay algo de que se genera un monstruo sobre las minas porque no interactúan con ellas como amigas de hecho está dentro de la comunidad incel existe los incel directamente anti dejen de hablar de ponerla que es poner a la conchita en un pedestal es como bájenla todo el truco eso es mega gay bájenla del pedestal es una locura bájenla del pedestal es como no visibilicemos a la vagina no 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 es como no le dejen entidad a la concha dejen de darle absolutamente toda entidad pero el problema es que no terminan de hacerse putos porque si se hicieran putos por lo menos ahí ya tenés algo pero es como por no coger con minas pero es como que están chupando una pija sin ganas no quiero no es que estás es que son varones que están encerrados con otros varones no por elección porque no quedó otra claro esos putos es porque te gustan los tipos y tenés tu y estás de alguna manera descubriendo tu sexualidad o no sé cómo mierda se dice con otros tipos ¿entendés? vas qué sé yo haces cosas como para de hecho me parece que justamente no hay nada más sociable que un tipo gay o una chica gay son hiper sociables están todo el tiempo juntándose buscándose armando cosas que esto que el otro que tiene pan y arma comunidad muchas veces digo son sí eso suele ser hoy por hoy están más armadas las comunidades de gente gay que de las personas heterosexuales es una consecuencia general de la opresión y de la consecuencia como tiene que ver con eso en general las comunidades gays como que al estar expulsados de sus casas o de sus ambientes más cercanos no en todos casos pero como históricamente los forzó a armar vínculo y familia por fuera de la familia y eso tiene consecuencias positivas al fin y al cabo totalmente nos estamos viviendo chicos perdón nos fuimos es que es muy es muy extenso este tema básicamente para cerrar no todos los virgos me parecen ofensivos creo que hay que poder hacer la diferenciación usted puede ser un virgo una persona que tenga muchas de estas características y no andar haciéndole daño a nadie viviendo tu propia vida y ya creo que hay un subgénero que son los incels son los más peligrosos hay una línea que los bardeos ayer que es por un lado te dicen metimos un presidente y por otro lado te dicen si siguen intelectualizando las boludeces que decimos en Twitter por esto pierden elecciones como que tienen que decidirse si pusieron un presidente o si estamos sobre intelectualizando lo que ponen en Twitter porque tampoco queda claro y creo que el gran peligro de todo esto es que han encontrado un enemigo interno que somos las mujeres y más que nada las mujeres feministas y eso nos pone en veredas opuestas digamos como que uno puede dialogar con sectores con los que no piensa parecido pero no se puede dialogar con gente que cree que eso es el enemigo pero eso es la culpable de las cosas malas que le pasaron entonces y creo que hay una diferencia con el feminismo porque muchos seguro estarán escuchando decían el feminismo también le echa culpa el feminismo las feministas nunca le echamos la culpa a hombres particulares creemos que hay un sistema de desigualdad pero que no para mí la clave es que no no hay responsabilidades individuales no son los tipos de a pie viviendo su vida es la distribución de roles es las jerarquías es un montón de cosas pero digo creo que para mí este sector es un sector con el que yo no puedo dialogar digamos lo lamento mucho pero eso también viste mucha gente habla con hay un sector de los libertarios que es incel yo creo que todos los libertarios sean incel pero un sector sí hay que hablar viste y la verdad es que para una mujer como yo no se puede hablar con un sector así te odian te dicen las barbaridades más grandes que escuchaste en tu vida tienen una misoginia tan tan profunda que son capaces de hacer quien sabe qué y para mí eso es un límite entonces para mí no se puede tender el puente acá no se tal vez la única que puede tender el puente en la república argentina es Lilia Lemoyne pero Lilia Lemoyne para tender ese puente va a ser tan lindo hacer un puente tiene que dejar de ser la capitana libertad colgar el disfraz mirarlo a los ojos y decir yo soy una mujer yo soy un ser humano soy Lilia Lemoyne no soy la capitana la capitana libertad todo el tiempo he chupado he chupado un joystick eso es humildad y esa es una linda elección y quiero decir tiene un cargo en el estado así que voy a poner todo está bueno su secretaria incel no puede armar un ejército de picmis que sean como dobles agentes claro entonces las picmis logran engancharse a los incels siendo picmis y cuando los tienen ahí como que se sacan la máscara picmis yo la leo a Galia y ahí como que los van convenciendo es buena esa amigos amigas esto es lo último que voy a decir sobre los virgos aquí hemos cerrado hasta mañana esta temática sí hasta mañana hasta el próximo clip de Fantino hasta que Fantino lo vuelva a decir damos y caballeros la mejor socióloga del país no soy socióloga solo estudié la carrera la profesora Galia Todavski un aplauso para ella y gracias que me recibí adiós ah que que buen debate que buen debate que buena mesa que buena mesa la verdad que cada vez que vengo acá me voy me voy con algo reflexiones al chat le gustó hay gente que dice me acabo de dar cuenta que soy un virgo y está muy bien el insight la autorefección y no está mal tengo tu espalda gordo gordo gorda va bien ser virgo loco solo que no seas un hijo de puta a mí me gusta también que hay incels mujeres femcels las femcels femcels bueno esa es otra pizarra guarda te van corruco yo te voy a tratar todo el código de la bomba del conter qué pedazo de virgo que soy por favor no rodolfo no te comas a la abuela eso no es lo que dijo Guille claro no rodolfo es una charla es charlar acá un virgo peroncho me hablan de cualquier cosa y termino hablando de perón galia y perón un solo corazón tomás sos vos está pagando audios está despierto hasta ahora 1171 1354 51 mensaje a los virgos los culpables de su virgés son sus padres ustedes mismos que son unos pelotudos que no pueden sociabilizar y nada más no es culpa ni de galia moldaski ni de nadie solamente de ustedes virgos háganse cargo bueno es una perspectiva correcta pero levemente agresiva hay cosas que son ciertas pero quizás decirlas así pero aparte de los padres de los padres culpa todo entonces es como que es otra mancha más al tigre si si además no sirve de nada no sirve de nada claro es como es culpa de tu padre escuchenme ¿sabes las cosas que hizo mi viejo? virgos incels femsels ustedes quieren alguien que los guíe en la vida necesitan un chat necesitan un chat que les muestre lo que es ser un ser humano funcional porque lo tengo acá lo tengo acá damas y caballeros el rey del deporte y de la información Pablo Mir desde él a Pablo ¿escuchan? sí perfecto perfecto es para barrida mirá 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 como sirve pene mirá que bien que estoy qué virgo qué virgo se perdieron sí qué virgo se perdieron le digo a toda la comunidad estoy acá miren en vivo en directo de el estadio Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu ahí en Madrid el estadio del Real Madrid cumplí mi sueño llegué cuando empecé a estudiar periodismo deportivo llegué dije mi sueño es llegar a un croma con el Santiago Bernabéu y lo cumplí lo estoy cumpliendo en este momento pero para qué estoy acá porque voy a presentar la sección la sección de los goles de la gente los goles de la gente entonces hemos decidido movernos un poco presentar acá del estadio Bernabéu vamos a ustedes recuerdan que pueden mandar los goles amateur que hacen al mail los goles de mir arroba estoesblender.com nos ponen ahí el nombre del que hizo el gol el nombre del equipo el torneo que juega la cancha lo que quieran y lo vamos a ir acá pasando comentando y a fin de mes elegiremos el mejor gol elegiremos el mejor gol de el mes así que esto esto es nada es algo increíble que se me ocurre como siempre tirando buenas y buenísimas ideas claro que sí Pablo nos morimos de ganas de ver los goles de la fequia se viene ya se viene el primer gol vamos a ver el primer gol acá está me corro me corro para no no molestar miren acá está esto es cancha de fútbol 8 calculo yo es un lateral le va a pegar con un derechazo golazo no se vio bien no se ve bien no se llega a ver bien la entrada vamos a ver acá tengo el nombre no se llega a ver bien pero lo podemos ver de vuelta miren un lateral ramiro arroba ramiro solís 8 que agarra la agarra desde afuera del área este es un especial los ramas juegan bien al fútbol zapatazos me encanta especial zapatazos porque son todos goles fuera del área me encantan zapatazos zapatazos abriste la caja de Pandora Pablo con esto de los goles miren ahí está y ese es un golazo ramiro ramiro un gran gol desde afuera del área y tenemos más este ramiro solís 8 pueden ir eligiendo ahí en el chat los mejores goles opinan para ver quién gana vamos a ver este este es cancha de fútbol 11 este es muy pro estos son casi profesionales este es Andrés Nieto Andrés Nieto miren miren la agarra desde afuera del área también otro zapatazo uy 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 no este es un límite otro golazo no mirá 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 miren porque esto el equipo agrónomos de Concordia entre ríos este equipo de Concordia tiene más valor porque fue en el último minuto del partido de una semifinal me ponen claro y se nota se nota porque entró todo el equipo técnico a festejar ese gol si fue un momento caliente lo vamos a ver de vuelta el gol de Andrés Nieto miren encaró ahí como buen izquierdo pero se fue entrando y zapatazo el especial zapatazo o sea este fue uno de los mejores goles igual bastantes profesionales esto esto ya llegan al equipo pero bueno vale también vale si no cobran por hacer goles vale vale todo acá tenemos más tenemos más hay otro tercer gol este es de Lautaro Lautaro Suaya otro zapatazo a ver me voy a correr yo ya me fui me corro zapatazo golazo también pero este es un golazo este es un este de Lautaro metió un zurdazo miren también todos de un lateral robó la pelota en el medio campo zurda al ángulo adentro tremendo gran candidato gran candidato Lautaro Lautaro a llevarse la copa la copa la copa tengo la copa acá presente Lautaro gol de zurda y vamos vamos a otro uno más uno más el último uno más me gusta me gusta como estás ahí en el estadio vos solo ahí como el primero que llegó porque soy el primero de a poco la gente va ingresando al estadio Pablo y acá está todo listo para la jornada deportiva está todo listo falta de la gente mirá la copit mirá la copa mir mirá la copa mir vos sabés cuánto pesa la copa mir vos sabés vos podés saberlo si mandás tus goles a los goles de mir arroba esto es blender punto com me gustaría poner un nombre que me ayude la gente también la copa de algún goleador la copa batistuta la copa palermo vos has sido un goleador Pablo si pero a mi se tiene que llamar es como las copas del mundo que tienen el nombre claro de quien la hizo no la bueno la verdad me convencieron la copa mir la copa mir pero claro la copa mir se la pueden llevar mandando sus goles y vamos el último el último la entrega de la copa va a ser en vivo va a venir el va a ser en vivo se le va a entregar acá personalmente vamos a poner un arco ahí en el jardín de blender podemos ver si realmente fue suerte o talento también vamos a ver una si 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 vamos a preparar algo un momento lindo una para el merecedor de este premio y vamos al último el último gol rápidamente el último gol está de clásico de fútbol 5 estos son los que me gustan estos cámaras es el peli largo el Claudio Polcarigia miren espectacular es el navaja otro navaja es una piba es un pibe no me parece que es un chico era otro otro navaja es un peli largo hay muchos copycats de navaja de repente este es la versión futbolera es el navaja futbolero creo que debe haber gente yendo a los salones y a las peluquerías diciendo haceme un navaja haceme el navaja acá está miren de vuelta miren acá está miren acá está el jugador que belleza la roba en la mitad de cancha el zapatazo al ángulo que bebe Ramiro es un hombre Ramiro no tengo más datos no tengo más datos lamentablemente manden más datos para mí es el gol de la fecha se confirma que los Ramiro totalmente los Ramas son buenos al fútbol los Ramas son buenos al fútbol manden los datos quién hace el gol el equipo así podemos nombrar todo y son todos felices claro así que bueno estos fueron los cuatro goles va a haber más a lo largo de toda la semana y a fin de mes recuerden elegimos mejor gol del mes y los vamos a tener acá los vamos a tener acá espectacular Pablo Mir desde que rápido llegó ahí muchas gracias lo que es la producción con la lluvia y todo Pablo Mir en el estadio necesito meter un little wash pero muy little wash arranca la conferencia de Adorni arranca a ver con qué volvemos volvemos con Civil War volvemos con Civil War dame un poquito de esto ya se siente el frío ya se siente el frío se viene mañana caemos todos con tapados de piel sintética no 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 de verdad de verdad es más ecológica pedal más ecológica ¿qué programón que estamos haciendo chicos? espectacular que grande dos minutos veo cremona de la mañana palabra clave cremona no quiero mosca un día en el programa a la mosca que venga el mosca y traen la mosca hola conozco casos en producción de programas donde ha pasado estas cosas tipo pedían una persona que quizá se llamaba igual que otra y traen a la otra y el conductor se entera al aire si yo tengo un caso después fuera de aire te lo cuento porque es bastante gracioso planqué en loco no no puedo no puedo porque involucra gente de la política gente del stream gente querida gente no querida ah es espectacular entonces pero no puedo decir las mejores cosas no se pueden decir es el gran problema de los medios de comunicación lamentablemente y si lo deciste pegan un tiro damas y caballeros no sé si Adorni ya hizo el anuncio estamos atentos al anuncio Adorni que no sabemos si va a ser a ver a ver Adorni la alerta naranja que emitió el servicio Jata de Lía Maya Nacional Metro gracias Maya Haster bueno en principio contarte que una corbata muy trompista el gobierno nacional están a disposición de hecho hay un trabajo en coordinación hoy en materia gallina logística incluso con la Cruz Roja y efectivamente cualquier requerimiento que haya de los lugares que están inundados y que requieran asistencia del gobierno nacional en cualquiera de sus áreas serán atendidos desde ya aprovecho por supuesto para solidarizarme con todos los inundados las imágenes han sido desoladoras pero si claramente todo lo que más allá de que ya se están realizando trabajos operativos y de logística todo el requerimiento que sea se va a analizar y se va a tratar de por supuesto de estar a la altura de las circunstancias bueno y a ver Adorni que va a decir que es el hermetismo yo como representante de los pelados quiero consultarle si va a haber un adicional de pelo por pelado de la senadora Bisma Bedia senadora libertaria por Jujuy que ha designado en el senado a sus tres hijos a su nuera a su hermano y a su sobrina bueno todos talentosos ¿no? seguro yo no estoy en tanto de que eso haya ocurrido que sea así si fue así tenemos los palpatorios se los puedo acercar digo si los quiere no, no, no te contesto dando por dome pelado dome nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier contratación o de cualquier cualquier forma de utilización del estado para intereses personales familiares o de cualquiera otra índole que no sea en pos de bueno está bien mientras le escribí a Manu Jove a ver si si tenemos información mientras tanto no saquen adorni si quieren pero yo sí o sí tengo que hacerlo damas y caballeros it's spirit change y sí qué energía estoy en concert de vuelta me retroteigo concert energía tema inceleste supremos supremos nuevamente nos ponen en el podio de el mejor programa de stream nacional saludos a todos ustedes voy a traer voy a traer la letra así mañana la podemos cantar con todo tenemos que dejar de llenarla con los vacíos mi sueño es traer a los sardelli y y cantarla con los sardelli pero ángel de brito sí bien yo soy quien yo siente muchas cosas puedo hacer por eso mírame soy solo quien para vos Ana Taylor Joy mirá lo que te perdiste no se acuerda por no mirar atrás acuerda de mí muy bien sí si mira soy solo quien soy solo quien a tu salud hacemos la tarea nos pasamos la tarea juntos hemos estado en grupos de de TP sí de TP le compraste la cartulina a Ana Taylor sí sí un día fui a la casa e hicimos una cartulina vimos a migobios y se dieron un besito ella quiso yo estabas muy preocupado con ser el protagonista del musical yo estaba en concert y era como no no puedo estoy en este momento de mi carrera no puedo no puedo soñar a tu lado claro eso es la trama de La La Land sí y de Whiplash perdón hablando de el concert escribió tu hermana también ajá ella dice que iba a tu mismo colegio claro y dice que como vos robabas siempre protagonismo siempre eras el protagonista a ella por lástima le terminaban dando siempre papeles muy secundarios y claro papeles de mierda y llegó a ser de tormenta en una vez sí y bueno y quedó traumada tu hermana pobre pero no tormenta la X-Man o sea una tormenta no 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 hizo de una tormenta hizo de un fenómeno climático y bueno no Viku había uno solo Viku era muy buena en deportes yo era el peor claro entre los dos gobernábamos la escuela los saquinos ahí vienen los saquinos eran como atenienses tenían el drama los deportes manejados tenían una familia ateniense sí 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 efectivamente 11 71 13 54 51 el defecto yo siempre digo lo mismo decimos la consigna al principio y nos acordamos a las 12 y media el supremo decide hasta que no aparezca el odiador de Stephen Hawking no me muevo no me muevo no pero yo estuve escuchando mensajes y la consigna no se entendió vaya por otro lado porque no no era por ahí bueno pero hay mensajes de lo que sea de cualquier cosa a Ana Tello yo y le le cuidó mi mamá ella mi mamá fue la niñera entonces tiene ahí un 20% de genética guaraní paraguaya que reconozca esa parte también solo que no no le da a ella para reconocerlo pero bueno esta parte forma parte de su raíz claro que sí me crió mi mamá a mí y a ella en conjunto y parte de ese campito de gama está impirada en mi historia no puede ser verdad esa parte ya no te quería no no todo es verdad el supremo no miente supremo no se equivoca el acento paraguayo es top acento del mundo a mí mi mamá me mandó al colegio en una tormenta tan grande como esta pero cuando se inundaba todavía mi ciudad y me quedé atrapada en el colegio y me tuve que tener un profesor pero yo fui a clases y cuando estaba en primaria me mandó cuando la gripe estaba dando vueltas y todavía las clases no se habían cancelado y éramos cinco compañeritos sentados al sol para no contagiarnos perfecto bueno para todos los que se quedaban de sus madres esta esto es urgente posta esto es urgente posta no se da boludez estamos en el minuto minuto el gobierno filmó un spot en la casa rosada para el 24 de marzo dos puntos lo protagoniza un negacionista y el tatayo no puede ser este era el anuncio es que cada vez es que cada vez que leo algo de acá de Argentina no entiendo no entiendo queremos ver el spot ya mándenlo mándenlo de una era obvio igual era obvio que iba a no ser el 24 de marzo para capitalizarlo de manera de la manera que lo hace el gobierno digamos o sea era obvio siempre se suben estas efemérides para tocar esa fibra yo siento que la del salón de los próceres le chupo un huevo a todo el mundo no si no hombre se quedaron se quedaron cortos se quedaron cortos hay que ver hay que ver cuánto profundiza en el 24 de marzo y hay que ver no y además me imagino que en muchas manos hay tipo Vicky Villarroel un poco tiene que tener protagonismo es la mía amigo dejame a mí me preparé toda mi vida para este momento esto es lo mío ni siquiera le dan un pequeño lugarcito en el concert del negacionismo claro para mí el viernes lo que tendríamos que hacer post anti urmed hacemos un prode de qué van a hacer el domingo qué anuncios sacan si le cambian el nombre de nuevo a todos los nietos recuperados alguna de esas como ir y qué sé yo no sé armar un prode es infinito es infinito hasta volver a hacer acá tenés que les voy a mandar un video muy bueno que habla de un poco de lo que hablábamos antes los consejos los consejos incels para lidiar con tus problemas me gusta después quiero el chorro de facturas si podemos ahora lo vas a ver un chorro ¿está ese video? sí está es un ladrón a ver una persona que roba facturas una persona que roba Galia pegame y decime de Virgo sobre una pizarra cuando quieras está bien fantasías fantasías matutinas no se juzgan nunca jamás olusión nocturna además quien no tiene esa fantasía que le peguen y le digan claro Virgo Virgo siento que podría no sé dónde estamos yendo chico era Adorni lo escuché queríamos el video del ladrón de facturas el ladrón de facturas o el que pidió Galia cualquiera de los dos muy buena la pizarra de hoy es para pasarlo por los grupos de whatsapp de papis y mamis porque hay que buscar responsables también ¿no? sí al decirte de Fernández lo pueden mandar entonces hay una confusión total entre Sherlock Holmes los Virgos Sherlock era un Virgo Sherlock era un Virgo era un tremendo tremendo casi incel casi incel pero conocía a Irene Adler pero le decía la mujer bueno porque era Virgo ves hay una mujer en su vida Irene Sherlock Holmes alto Virgo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué carajo es esto? está haciendo un acoreo nos han hackeado ¿esto es Bradga? ¿esto es obra de Bradga? ¿eres el ladrón de facturas Juanita? sí esto es lo que hacía antes de robar facturas antes de robar las facturas para unas facturas de pasta de almendras y cítricos obvio obvio que si se robó esas facturas hacía esta carografía no estamos hablando de un simple ladrón este es un supervillano claro este es este es el doctor facturas esto es de algo boluda es posta ¿en dónde se los roba? ¿desde acá? no es de otro país no sé cuál esto fue en Australia esto fue en Australia hay gente que dice que es el de Lazy Town también podría ser tenemos el segundo pobre a mí me dan un poquito de pena los virgos menos los hijos de remil puta que llegan al poder pero pobres está bien me gusta un poco de misericordia por supuesto entre tanto che y el jarro de las puteadas ¿qué pasó con eso? lo voy a traer mañana no pero yo nunca nunca dije lo iba a poder cumplir no hay nada más lindo en este mundo y en este país que insultar con la cantidad de insultos espectaculares que tenemos en el abanico vamos a ver a fin de mes cuando abra el frasco no voy a poner plata voy a anotar los nombres y cada vez que pongo el nombre ahí son 100 pesos y cuando abramos el frasco al final vamos a ver si es divertido a mí al día 2 te vas a olvidar de sostenerlo bueno tal vez sean 12 horas no y pienso también el audio ese de Fontana Rosa donde habla de la importancia de la R lo lindo que es insultar boludo claro es hermoso insultar la concha de tu madre ¿qué otra? la concha de tu madre me parece espectacular hijo de puta me parece o hija de puta forro 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 te diría que ese es mi top 3 que hijo de puta forro y después están los hirientes que no son tan potentes pero te destruyen como persona tipo salame salame bien salame bien colocado salame bien colocado payaso estás descalificado payaso payaso boludito es para irte a las piernas no no boludito te ha cansado roco hace dos horas y media que está haciendo un programa ha dejado todo pajerito 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 está bueno boludito 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 listo a los guantes y bobo y bobo acá te dicen también bobo es para irse las manos a mi me gusta mucho pelotudo pelotudo un pelotudo imbécil es buena también imbécil imbécil idiota idiota bobito tontito y después te ves las que son como oraciones complejas por ejemplo tipo chupame la pija claro tu vieja nananana nananana sí infeliz infeliz pero siento que infeliz no te destruye tanto psicológicamente como que te digan bobo o salame como que sos bobo o salame no calificas para discutir ¿entendés? no estás en condiciones de discutir porque sos bobo es la piña a mano abierta logico como se le pega a los giles o las tristes gil 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 que gil que sos está bueno para alguien que acaba de encender esto ¿por qué me están insultando? yo tenía tenía un profesor de apellido Gil no capo bueno como Juan Gil Navarro claro difícil sí sí Andrés Gil como Marcos Giles ¿qué hacen? postres me gusta postres 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 pero postres es lindo postres me suena como postrecito ¿qué hacen postres? es medio cocaine es medio cocaine a mí me encanta cuando mezclas dos bueno no ¿cómo que? ¿qué iba a decir? no 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 es la M-Word es la M-Word no 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 es la M-Word de nuevo no no contiene prohibida la M-Word no 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 la uso la estoy usando pero nosotros no te queremos disciplinar no pero porque pero porque es como eso es como un boxeador con la mano prohibida la usa muy bien la M-Word entonces no 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 puedo dejar que lo haga porque acá dicen corneta para mí es una boluda eso es insulto malísimo cornudo eso es cornudo al mundo que le duele es a los cornudos pero sí cornudo qué preciso que entró ahí eh no sé qué te pasa corneta bueno le puso un poco está dentro de la categoría insultos manejando qué onda topo qué te pasa topo 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 momia es bueno momia esos son tipo máster si haces máster titán campeón fantasma y payasos es el vocativo previo a robarte qué hace el máster qué onda violonchelo qué onda violonchelo violonchelo eh gato gato en un momento estuvo de moda pero si no macri gato nunca entendí lo de macri gato yo como 10 años tarde pero siendo honesto a mí una vez a mí una vez eh estaba muy con mi mi sobre todo de sherlock con mi con mi bufandita todo volviendo a casa muy concert estaba muy concert estaba muy concert eh y de un de un coche unos muchachos me gritaron gato muy bueno no me lo olvido más sí entró la bala entró te sentiste un gato tuve que llegar a casa y googlear gato soy un gato era otra época am I a cat ser gato bueno amigas amigos 12 y 28 en la república argentina ha llegado la invitada del día de la fecha al programa tengo mucho miedo de pronunciar mal tu apellido dios el terror es total pronuncialo mal pronuncialo mal es luz cagui ay yo sabía era obvio que no era cagui 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 lo hacemos de vuelta lo hacemos de vuelta lo hacemos de vuelta amigos amigas 12 y 28 en la república argentina y ha llegado nuestra invitada luz gaji aplauso para ella por favor lo dice con miedo el cantante la conocimos en la voz injustamente no había ganado el certamen me lo dicen muy seguido deberías haber ganado el certamen me lo han dicho pero no coincido porque viste cuando decís el ganador es mi amigo es como que no no claro no no podés decirlo pero no no igual no no sé pero sí me lo dicen me lo dicen y sí hermana porque no sé lo que canta lo que canta esta mujer que está por sacar su álbum altar altar el 5 de abril en el teatro coliseo ¿qué? pará pará sí lo vamos a hacer el 5 de abril en el teatro coliseo el álbum ya salió en realidad en noviembre galia dale sufrió sufrió un ataque en redes ayer habló tanto de sí misma que se perdió está presentando su álbum debut altar el 5 de abril en el teatro coliseo espectacular bienvenida luz disculpá me voy a callar la boca no 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 seguí hablando no pasa nada el grado de entusiasmo se te ve feliz bien ahí y entusiasmada estoy entusiasmada ¿estás nerviosa? no estoy emocionada estoy manija en realidad claro que ves que sea ya ya que pase ya ya está que se rompa todo ya entraste al teatro todo hiciste pruebas de sonido todavía no todavía no al coliseo lo conozco obviamente claro pero todavía no fui a pisar ahí con mis temas claro así que nada estamos preparándonos fuerte que es zarpado ¿qué es hacer un teatro? ¿qué es hacer un teatro? en este caso es irme a presentar un álbum que es re loco que la gente esté comprando ticket es como que me alegra el corazón porque es como van a escuchar mi música es como whatafor totalmente ¿dónde compramos los tickets? en Ticketek muy bien muy bien importantísimo pueden comprar los tickets para el 5 abril en el coliseo y bueno y capaz ahí tirar algunos temitas conocidos covers no sé qué así que va a estar bueno va a ser una ensalada linda vos tenés un cover espectacular el farsante el farsante espectacular nivel te lo voy a decir yo re chorula salió en mi tipo el top de Spotify viste que sale todos los años el resumen salió tipo Taylor Swift un montón y ese cover es espectacular es buenísimo y me gusta porque además como darle una onda un poco más musical y más profunda a temas de reggaeton o más como que son más básicos a nivel sonido es como que pasó hace 3 años y es como que sí, sí pero sigue ahí sí, como está bueno como que ha marcado acompañe bien el día además como vos si modulás a diferencia de originalmente Ozuna se entiende la letra de la canción de repente ah, decía esto la letra es que igualmente me dicen mucho de la modulación en redes tipo así como que no abro la boca ah, pero sí pero el res pasa igual es, tipo me pasa pero en este tema justo capaz que abrí un poquito más se entiende se entiende lo que estás diciendo o sea, se ha comparado con Ozuna no sé no, no, es que versión esa se cae el estadio son esas dos que decís fue una linda fue una linda regresión fue una linda regresión es para volver con el Big Red Time claro ¿cómo fue el proceso de encontrar tu identidad como artista? imagino que bueno, salís de un show de talentos hacías mucho hacías covers digamos y un poco están todos ahí buscando quiénes son de ahí hacer un teatro de sacar tu disco ¿cómo es ese camino? ¿cómo es ese camino? es un camino muy así como de altibajos un camino que da mucho vértigo la verdad porque como que uno en realidad nunca termina de saber qué va a pasar más en este ámbito de la música es como la gente no te acepta o no te acepta y está totalmente bien fue como terminé el programa y me puse en el estudio tipo creo que a la semana yo ya estaba haciendo sesiones tipo todos los días para como decís vos empezar a encontrar como este sonido porque también uno tiene que salir con algo que sea distintivo o sea, hoy día están saliendo un montón de artistas jóvenes que tienen su propio sonido está buenísimo tipo Milo J sabés que es Milo J obvio y está buenísimo porque tiene su propio sonido y eso también es como algo de que el chabón igual es chico y como que parece que su carrera empezó hace 30 años pero de repente es como que el chabón ya re sabe por dónde ir y por suerte están saliendo un montón de artistas así de tipo jovencitos que están yendo por un lugar propio y creo que un poco era como mi búsqueda también entonces nos metimos ahí en el estudio fuerte Sony me agarró me dijo bitch te vendrás con nosotros hermoso hermoso ese momento qué lindo cuando te agarra Sony qué lindo ese momento en el que te agarra Sony caído en la calle y de repente viene Sony Mr. Sony dice oh gentle so good so gentle no bueno entonces estamos ahí con Danielito Greenback y Sony ahí respaldándome fuerte Danielito Greenback Daniel Greenback el mismísimo el mismísimo el rey el dios y bueno estamos ahora en Sony y me dijeron empezamos encima con un proyecto que nada que ver tipo empezamos a hacer como un proyecto delirante de covers y yo dije claro mandame el estudio a hacer mi música tipo te pido por favor que me des una chance no quiero hacer más covers y ahí me dieron una posibilidad me dijeron que bendita venir a tus temas no sé qué hicimos dos temas y me dijeron en un mes volás para Los Ángeles y grabás todo lo que quieras y fue como ok ok y ahí me fui para Los Ángeles y trajimos el álbum ¿Grabaste en Los Ángeles el disco? grabamos no grabamos una parte y la otra parte la grabamos acá en Argentina con la gente allá tipo por Zoom ¿Qué onda Los Ángeles? ¿Qué onda grabar en Los Ángeles? es como un mundo es una locura es como un mundo porque si va queda bien decirlo obvio que queda bien me fui a Los Ángeles a grabar expensive pero ¿te apichonas o entras tipo hola Elaine? hola Elaine no sé fui sola fui sola entonces fue como o me pongo los ovarios firmes o no claro y vos como estoy acá ¿me entendés? entonces fue como armarme como un personaje y decir listo me como el mundo y yo ahí toda chiquitita y fui y me comí el mundo y encima el equipo me recibió re bien entonces fue como buenísimo todo y me traje unos temones que los vamos a cantar en el coliseo hermoso y ya sabías que estabas yendo a buscar cuando fuiste a grabar o sea que como querías que suene porque viste vos también hablabas de los nuevos artistas siendo que también hay algo de muchos artistas nuevos que van probando distintos géneros musicales vos ya sabías que tipo de sonido estabas yendo a buscar algo que me pasó re loco en Elaine fue que de repente tenía como mucho más inculcada no sé si se dice así como mucho más presente mi raíz como que de repente estaba en otro país tipo en la loma de culo y ay no sé si se puede decir más no se puede no se puede 100 pesos ponés 100 pesos arriba de la mesa acabo de hablar de eso no nada que estaba muy lejos y de repente fue como donde más tuve mi raíz presente y fue como re lindo explicarle al productor Yankee y decirle Mercedes Sosa ¿cuál es Mercedes Sosa? no, no, no ¿cómo? ¿cómo es Mercedes Sosa? o sea ahí tipo barro de ves y taca, taca, taca jugando sí, sí, sí porque es muy fácil Mercedes Sosa es muy fácil en el contraste ¿no? darte cuenta de dónde viene uno que al estar acá uno lo tiene como bueno es lo que te toca y cuando estás afuera te das cuenta de lo que te hace particular a vos siento que es como mucho más hermoso encima como explicar de dónde venís y decirle decirle a George Kumbi productor de La Hostia decirle quiero un mix entre Mercedes Sosa y Beyoncé no sé arreglate o sea resuelvelo bro aburá maestro o sea y después fíjate y de repente la captó de 10 y de repente salió como un álbum súper lindo súper profundo súper de raíz y yo súper contenta qué espectacular ese poder ¿no? porque yo llegaría a Ley y no pero de repente es eso quiero Mercedes Sosa Beyoncé y hace lo que puedas y hace lo que puedas metele sí, sí, sí nada pero fue también un poco también de decir tengo que ir segura porque si no me come me come Ley es que es demasiado ¿qué hacías? ¿vas del tipo del hotel al estudio del estudio del hotel o curtiste un poco la ciudad? no, yo iniciaba tipo las sesiones iniciaban tipo 12 del mediodía 6 de la mañana yo estaba arriba para ir a recorrer para ir a recorrer hermoso tipo estaban calabazas ¿qué calabazas? no, ¿dónde vive Kim Kardashian? yo vi tu tablero de Kim Kardashian gracias pero no, no me crucé nadie claro supongo que yo estaba igual me cruzó mucha gente que labura tipo en estudios de Hollywood claro, claro y me contaban tipo datos así con no sé con gente así como Brad Pitt me entendés que está muy lejos Brad Pitt de mí pero esta señora y ahí estás lo conoció sí estuvo limpiando las baldosas por las que transitaba Brad Pitt what the fuck ¿entendés? entonces estuvo estuvo muy bueno y como que te pones en el mood de decir estoy sobrada ¿entendés? y después volvés a Argentina y te juro que es hermoso también ¿y te gustó la comida mamá? como que no sé qué lindo encontrarse en una persona que es feliz con su vida ¿no? se nota una locura inmediatamente se nota es increíble pero imagínate se fue a Los Ángeles la contrató Sony le fue a Los Ángeles hizo su disco vuelve acá te pasa un teatro o sea todo está yendo para arriba la verdad que sí no, basura agradecida siempre pero bueno uno tiene sus altibajos también te robaron un certamen ay digas eso pensé que me ibas a decir te robaron dos celulares y yo dije ¿cómo sabe? ¿cómo sabe? era yo perdón cuando salgo del estrés me subo una moto soy un forro marca a los invitados ni siquiera los vendo nada los tiro después es compulsivo un cleptófano raro hablemos de de la experiencia de la voz ¿cómo fue el casting? imagino que son muchos castings es un laburo así medio de ir y ir y ir muchas filas justo tocó pandemia así que la fila no la hice todo por Zoom ojo es buena esa lo bueno así que la fila no la hice la fila no la hice hice todo por Zoom es que ¿viste cuando? es como pasó hace tanto que yo no puedo creerlo yo tenía 18 años recién había salido de la secundaria no sabía qué carajo estudiar mi vieja me decía ¿qué onda? o cantás o ¿qué onda? no te voy a tener en mi casa cantate algo dale hace algo no estás ayudando en la casa cantá algo lindo entonces dije me meto en esta que yo ni sabía porque también qué sé yo es un programa dije ni idea voy capaz ni quedo de repente quedé de repente estaba con 25 cámaras al frente mío un jurado de la hostia mucha gente ¿quién era el jurado en eso? era Montaner los Montaner tipo Montaner papi Ricky y los dos hijos que contaban como uno Lali y la Sole ¿y quién era tu tu coach? tu coach en Mau y Ricky Mau y Ricky y buena relación con Mau y Ricky sí, sí, sí la mejor siempre podías distinguirlos cuál era Mau y cuál era Ricky imagínate fueron como 6-7 meses es como sí o sí me costaba mucho son diferentes igual fue acá y fue avanzando de repente de repente se empezó a salir bien ¿no te da miedo por ejemplo de repente meterte en un programa que está viendo toda la Argentina y te están juzgando tu talento y es una competencia contra otras personas el pasado y encima te cagan en la final no no, no, no me da miedo no me dio miedo o sea me daba como mucha presión a lo último ya recién a la final era como presión porque la gente estaba como loca me entendés claro y la gente se lo tomaba como rivalidad onda si no gana Pepito yo me mato y voy a matar a todos los demás claro era parada loco y de repente nosotros estábamos los cuatro en la final tipo no sé jangueando me entendés antes de salir en la tele y como que compartíamos y la mejor estaba todo bien y no pasaba nada eran amigos no era que de repente lo encerrabas en el baño no, nunca lo hice no, no, nunca lo hice nunca lo hice nunca lo hice y nunca se me ocurrió por suerte es un alma buena no intentes quebrar vos me estás diciendo que a la gente buena le pasan cosas buenas porque es buena porque se lo merece ok igual parado capaz me estás mufando capaz en una semana me pasa algo terrible ay Guille yo soy muy mufa no, mentira mentira solo cosas solo cosas de acá en adelante solo te van a pasar cosas mejores todavía ay, estoy bendecida te lo digo así lo veo lo veo veo el brillo llegaste acá te sentaste y se siente muy bien estoy bien nada y el programa fue así o sea, llegué a la final después de la final hubo un after final que bebí lo que no había bebido por mucho tiempo claro y sí obvio todos ahí Marley ahí tipo re felico no me lo imagino a Marley en una fiesta por algún motivo raro ¿cómo tiene ese perfil? raro carretilla no, mentira escuchame la estamos arrastrando a las tinieblas del infierno con nosotros somos tipo un demonio absorbiendo toda la luz la persona más luminosa del país con las cuatro personas las menos luminosas del país no tan luminosas ese es el crossover ¿qué tenés luz? 21 claro es muy joven claro increíble terminaste el colegio arrancaste o sea que no tuviste como una etapa de por ahí no saber qué hacer claro de tu último año el colegio de no saber no, encima mi último año del colegio fue pandemia no tuve fiestas de egresados claro no tuve viaje o sea fue como no sé muy raro todo no tuve una época de anonimato no tuve una época de facultad de ir a la UBA ¿me entendés? claro ¿qué hubieses estudiado? yo había empezado a estudiar tipo estudié creo que cuatro meses como no sé para decir que estudié algo y que rendí alguna vez un parcial en mi vida que fue producción y dirección audiovisual que igual también estaba como un poco metido en toda la vaina entonces pero no la dejé porque no me daba yo hacía tipo los exámenes y demás en el auto yendo al estudio tipo ¿me entendés? claro no 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 mira como y el profesor anda dale flaca y yo y encima no podía decir tipo no podía decir que estaba en la voz ¿me entendés? ay no claro tenías un NDA claro viviste claro viviste una doble vida ¿y la fucking Hanna Montana? ¿sí? ¿Hanna Montana? ¿fuiste la verdadera Hanna Montana? ¿y te fuiste de la UBA haciendo así por la ventanita? no 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 era la UBA era otro la puerta de Puan pero no sí sí lo tuve que dejar porque encima los profesores ya era como algo incómodo y los profesores me cagan a pedo yo hay tareas que no las estoy pudiendo hacer porque no puedo porque tengo tipo nueve horas en el estudio como Mau y Ricky acá pidiéndome algo claro ¿me entendés? entonces era como miren estaba Mau y Ricky en el auto en la puerta de Puan diciendo dale dale ya dale we're going to la boss así que no fue tipo así como un rejunte de muchas cosas yo tengo muchas ganas de escuchar de cantar y me diré que está la chance está la chance le quiero decir algo y esto es como vas a decir ay todos los cantantes dicen lo mismo amanecí muy mal vamos a dar todo vamos a dar todo pero mi garante está igual callate un mal tuyo es como un 100 de la gente espero que sea así yo se supone que me tengo que ir para allá vas a hacer una performance en la mesa gracias vas a ser la primera artista en estrenar el escenario mucha presión yo voy a estar así yo voy a estar así hasta que ay él quiere jugar ay jugamos a la voz hasta que la rompa va a presentar juguemos a la voz yo quiero ser la li va a presentar yo quiero ser montané yo quiero ser montané luz está presentando su álbum altar el 5 de abril en el teatro coliseo entradas en ticketex si la quieren ir a ver ahora vamos a escuchar cantar porque bueno quizá te inspire y de acá te vayas a comprar una entrada a ver esto lo estoy estrenando yo en serio si posta darío vos vas a estar en el espectáculo ah no sos parte del show está bien tuvimos canciones pero en la mesa no allá claro ahí estoy bien impecable hay retorno tenemos todo en la pantalla de atrás le podrían poner ahí un fuego un algo 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 sí claro pongámosle un fondo inmersivo claro ojo con lo que pone no pongan la foto la foto del estudio de la voz le pueden poner no basta ya está soltemos hermano me voy a llorar indemnizándose del reality sacando su propio disco haciendo su carrera pongámoslo de los ángeles ponete un rodeo drive claro claro cartel de hollywood me gusta cuando quieran igual dale para con cuál empezamos dale dale a ver te dame paciencia chiquice sí momento de humildad siempre ok me pongo la foto que no hemos tomado los cuadros que posiblemente nunca pintaré la calle que no visitamos quedó una mancha oscura en la esquina del mantel el tiempo no subestima oí las letras que en algún momento te dediqué también que no nos quitamos el lagrimito triste huelga en una tacete y en la mañana sé que donde me duele más el pecho me tiembla a veces por haberte dejado atrás el pecho me tiembla a veces por haberte dejado atrás el pecho me tiembla a veces por haberte dejado atrás esas historias con un fin que me contaron mal la ropa que nos ensuciamos la cuna de mi casa que tuve que abandonar la pena que no se borra el agua en vaso que llene y con limón y sal la gema que no he regalado el alma que sigue vibrando en esta soledad y en la mañana sé que donde me duele más el pecho me tiembla a veces por haberte dejado atrás y en la mañana sé que donde me duele más el pecho me tiembla a veces por haberte dejado atrás y en la mañana sé que donde me duele más el pecho me tiembla a veces por haberte dejado atrás ¡Bien! ¡Me quiero la puta madre! ¡Me quiero en mi equipo! ¡Buenísimo! ¡Me dio vuelta aquí! ¡Me dio vuelta! No sé si lo tomaron pero en un momento... No, te vi Muy temprano Te percibí Te percibí y dije ¡Listo, ya está! ¡Galé! ¡Está! ¡Qué vos! ¡Qué increíble! Se notó que le pidió al productor el featuring Mercedes Sosa y Beyoncé Estuvo ahí presente claramente Quiero aclarar además que es lo que mejor se escuchó en la historia de Blender en la historia Quiero felicitar por supuesto a vos por tu talento y al equipo técnico La verdad que sí La verdad que sonó increíble Es todo ella Juanelo dice que es todo ella No dice nada Me siento en Los Ángeles acá Estoy en un poco de ley Es un poco raro el fondo Es raro Es rarísimo en realidad Sí Pero Estás en el GTA Yo estoy para un tema más Sí, sí, claro Tengo una idea Si cerramos tipo con un temita Ah, re cerramos Yo no sé si hay que cerrar No, no, no Tranquila Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras con el programa Reina Lo que vos quieras Reina No, te iba a decir tipo que terminamos ahí con un temita más arriba Me gusta Me gusta Compren el 5 No, compren ahora para el 5 de abril en el Coliseo de Buenos Aires Por favor, los espero ahí ¿Ustedes van a venir? Obvio Claro que sí No se hagan los locos Yo voy a preguntar Ahora que me dijiste que tengo que ir Cero locos Y ahora que me dijiste tipo tengo que ir Y sí, yo We are so crazy Bueno, dale Pensando en banquear entradas Escuchá, ¿se puede poner un poco más fuerte la pista? Primero estoy como adivinando ¿Vos se escucha bien afuera? Súper En el chat, claro En el chat me dicen que te diga que Claro, yo no leí nada pero los comentarios están La gente está como loca Les encantó lo que hiciste Así que vayan a verla ¿Sí, amigos? Hermoso Bueno, dale Hagamos no lo pienses más que es un temita ahí Que lo hizo Chita No sé Que lo escribió Chita con la Claudia Bran ahí muy capas ¿Vamos a cantarlo un ratito? Sí, claro que sí Ok El teatro Va llegando De rebajo te miro Lo que siento Lo que siento Eso es lo que respiro Se pone duro el aire Me miras con los dientes Ya vienes A buscarme Otra vez Le hace falta Y tengo tanta sed Me parece que ya no hay final Que me vas a hacer mal No lo pienses más Ok No lo pienses más Ni una vida más Que después se va Y no vuelve De repente yo estoy aquí Solo para ti Solo para ti Si te acercas Todo es brillante Rojo fuego Voy a darte Si te acercas Voy a tocarte A comerte A despeinarte Te das un paso Yo de lejos te sigo Lo que tienes Se desata conmigo Se pone duro el aire Me miras con los dientes Ya vienes A buscarme Otra vez Me hace falta Y tengo tanta sed Me parece que ya no hay final Que me vas a hacer mal No lo pienses más Ok, ok No lo pienses más Ni una vida más Que después se va Y no vuelve Ven que yo estoy aquí Solo para ti Solo para ti Si te acercas Todo es brillante Rojo fuego Voy a darte Si te acercas Voy a tocarte A comerte A despeinarte ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Me mataste! ¡Esto ya la cabeza de rebordo! ¡Era! ¡Este rebordo que tenía atrás! ¡Ey el guay! ¡Esto es culpa, Luz! ¡Qué bien! Es bien que suena Es bien que suena Es increíble Vamos a ver y no hablamos A sesionar ¿Ya te sentís en el teatro? Mirá Sí, o sea, siento el olor de las butacas De las butacas Todo Porque no ventilamos bien Yo sé que dijiste que esta era para cerrar Pero había tanteado Se había tanteado la posibilidad de un cover Si tenías ganas Si te da la voz A ver Hablame con sinceridad vos Estamos solas Vos y yo Decime la verdad ¿Estás para un cover? Depende de cuál Del que vos quieras No, bueno, no Pará Decime vos Decime vos Alguno ahí que te guste Pero yo Pero no sé cuál es Decime a un artista que te guste Y elijo canción Pero la pucha O que te quede bien el tono de la artista o el artista Cantamos un pedacito de algo Dale Ok Ok ¿Vos? ¿Ustedes cantan? Por supuesto Somos excelentes cantantes Y no nos sentimos nada intimidados en este momento Guille sobre todo Guille, venite a cantar algo Yo soy muy concert Haz lo tuyo, artista Empezamos con un concert Termina con un concert Anda Sí Pará, pará No, quiero que arrancá y yo me sumo Dale, ¿con cuál? Y ahí puedo decir ¿En inglés? Of course Of course Tenen cuidado porque él te tira mucho a I'm just can O sea, si le abrís mucho la puerta va a querer Claro, voy a querer que hagas I'm just can I'm just can Pará, ¿y tipo tienen las pistas ahí o a capela? La podemos buscar Bueno, a ver, hagamos Ay, no sé, es que no sé la vibe que hay en el recinto Tu vibe, tu vibe es nuestra vibe No sé la vibe que hay en el recinto ¿Qué quieren hacer? Hagamos tipo, no sé, feeling good Dale No sé si la conocen Nos encantó Obvio Guille, por favor, te pido que la rompáis Me parece que hay Juanita igual, ¿eh? No, 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 chicos Bueno, ¿y vos cantás? No, canto realmente muy mal Nivel Me fui llorando de una clase de comedia musical Porque cante y todos se rieron en mi cara Eso me pasó Bueno, era una comedia Se rieron Ellos se rieron No, fue traumatizante Yo no canto La gente pide la de I'm just can Genuinamente la están pidiendo Podemos tirar la mente, pero no me la sé Pero se sabe ¿Sabemos la letra? No, vamos que haga la que quería Feeling good Vamos con feeling good ¿Querés que te tiremos la letra atrás? ¿O te la sabés? No, no, pero cantamos un pedacito Si me la canto entera Yo no me la sé entera Pero vamos a cantar un pedacito Podemos, sí Podés inventar palabras en el medio Ah, bueno, ¿se permite? Sí, está todo permitido A ver esto ¿Me podemos tirar la pita? Un momento de humildad Encima andás a ver cómo es ¿Podemos tirarle la letra quizá atrás en la pantalla? Claro, karaoke ¿Karauke? Ahí está ¿Saben? Uh, qué tema Me rompió todo el... Estoy sin retorno Acaba de morir No estoy escuchando la canción Un poco más bajo ¿Estamos en esa parte? No, denle un retorno a Guille, por favor Estoy en el peor No, el título de Guille Arruntando a la hora La entrada de Guille Cuando escuché tu entrada recién Lo que pasó fue que entró Guille Que entró It's a new life Mmm, you know how I feel Yeah Grabber on and free You know how I feel Rejected on my ¿Cómo tenés esa voz? Rompió el retorno Chicos No sabes usar el retorno Ahí estoy, gracias Yo no puedo creer lo que estoy haciendo Yo está No, yo ¿Está lista la dupla? Vamos, mirá lo que es High School Musical Vamos de cero Claro Encantada Sí, sí Vamos juntos Mira, canta esta Ah, ok Karaoke version Saludos Newly Concord Music All City Bien, ahí va Pará, hay que arrancar al principio ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Vos, vos, vos ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Yo no escucho el tema Karaoke en vivo Es buena sección Ahí está Karaoke en vivo ¿Lo estamos inaugurando? Lo inventaste vos No, no Lo hace desayuno intermitente también Ah, oh Bueno Bueno, lo lamento A ver Pero rompela, Guille Sí Dale, Guille Voy por todo Voy por todo Como en el colegio Acordate Concert Concert Es el concert de fin de año Tus papás te están mirando De esto depende el orgullo de la familia Aquino Vamos A ver Ahí vamos, ¿eh? ¿Cómo tarde? Estamos cargando Cargando Porque lo que se viene ahora Es fuerte Es muy grueso Voy a dejar todo, ¿eh? Todo Por favor Voy a dejar todo Va a mamar Feeling good De Nina Simone Karaoke version Se va, Luz Se va, Luz Va a volver más Y la canción No entiendo Yo no puedo ver la canción Es acústico Música Ok Somos nosotros, ¿eh? Riberl You know You know how I feel Last time in the street You know how I feel It's a new job It's a new day It's a new life por mí y 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 yo estoy queriendo que compren entradas para el coliseo claro hay gente volviendo la entrada en este momento yo quiero asegurar que yo no estoy en el short claro, haremos eso, el show es de luz, no de Guillén esto es clave of the vine, you know how I feel of the vine, you know how I feel of freedom, it's mine and I know how I feel and I know how I feel it's a new dawn, it's a new day, it's a new life I for me concert me emocioné me gusta que me costaron el tema fue un acto de piedad se terminó alguien hizo che se terminó solo en cualquier momento apretó un botón y sale de abajo una fosa se autodestruyó el tema pero escuchame y ahora como vendo chabón no, no, no ahora te dejo a sola a vos para que te despidas con un tema no, ya está pobre, no la pero quiero decir pero esto es bueno porque ahí ven el talento y el no talento o sea era esa era un contraste pero mira él la vive, no tengas problema no se va a hacer problema con eso es lo único que puede hacer yo soy quien y en otros sitios soy un 10 es mi destino hablando con su productora a donde me trajiste loco greenback diciendo no lo sacan la saquen esta chica de ahí no y me parece la cámara oculta y luego Y mi momento al fin llegó. No me escapas. Amigos, Lu, para eso. Te pido disculpas. Te pido disculpas por eso. Un aplauso para ella, por favor. Un artista, ¿verdad? Cinco. Capinar luz. Cinco de abril en el Teatro Coliseo. Es rarísimo venderlo. Rarísimo. Vendelo vos. Cinco de abril, Teatro Coliseo. Cinco de abril, Teatro Coliseo. Guillermo Aquino. No, mentira. No, boluda. Luz Gajé. No, nunca vas a subir un escenario, nunca más. Nunca vas a volver a trabajar en esta ciudad. Si la gente empieza en el público a decir, Guillermo, yo te subo. ¿Y Guillermo cuando aparece? Yo voy a ir, además. Obvio. Voy a estar esperando para que me subas al escenario. Porque ya tengo un invitado muy especial. Tengo mucho miedo. Guillermo Aquino. I'm just getting... Es muy terrible esto. Damas y caballeros, nos hemos quedado sin programas. Lamentablemente. Yo me quedo acá bailando. Cinco de abril. Cinco de abril en el Coliseo de Buenos Aires. Venga. Entra por Ticatex. Ok. De luz. No, no. Que salve los juegos que va a quedar en su carrera después de esto. Supremos, supremas. Lamentablemente, yo me quedo haciendo concert. Pero, mira que lindima. Una foto. Juntos. Y yo dudo, dudo de esta secuencia. Podemos hacer una foto como que estamos cantando re bien. Como que yo estoy cantando re bien. Y yo me emociono. Y vos estás emocionada. Hagamos la foto. Va. No parece que estoy cantando bien, ¿no? ¿Por qué no me dijeron que teníamos esto? Esto va a ser el programa. Yo me pude ir a hacer tiempo. Y alguien va a entrar con Britney. Supremos, supremas. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nosotros nos despedimos solo para volar mañana a las 10 de la mañana. Escuchar ofertas en arroba.estosblender. El unicornio del stream nacional. No sé qué carajos han visto otra cosa. Nos vemos mañana. Los quiero muchísimo. Los quiero. Los quiero. Los quiero.